Vamos a empezar con lo que viene siendo la descripción de lo que ya habíamos visto del páncreas, ¿vale? Entonces, si ustedes recuerdan, ¿cuántas partes tenía el páncreas? ¿Cinco? Cinco partes. ¿O cuáles? A ver, díganmelas. ¿Cuáles acuerdan que tenía el páncreas? Pues eso, conciparme la cabeza, el cuello. La cola, muy bien. Y de todas ellas, ¿cuál era intraperitonial y cuáles eran retroperitoniales? Intraperitoniales, la cola, menos la cola. Muy bien, entonces vamos a empezar, ¿vale? Bueno, entonces, hagan de cuenta que aquí dentro del páncreas íbamos a tener dos conductos, ¿se acuerdan cuáles eran? El accesorio y el principal. Ok, muy bien, el conducto pancreático principal y el conducto pancreático accesorio. Pues aquí el que se alcanza a ver básicamente, pues es este, ¿no? Entonces, déjenlo, ¿ya está? Este de aquí, ¿cuál creen que sea? Es muy grande y desemboca a nivel del duodeno. ¿El principal? Sí, el principal. Ok, muy bien, entonces, conducto... Conducto... A ver, déjenme... Entonces, conducto pancreático, ¿vale? Listo. Entonces, si ustedes recuerdan de las relaciones que teníamos con el del páncreas, pues teníamos diferentes dependiendo, pues la parte que se esté relacionando, ¿no? Entonces, aquí está un poco cortada, un poco mochado, pero esta parte de aquí, ¿cuál sería? ¿Qué parte del páncreas sería esa? Incluyendo esto, ¿no? Imagínense que aquí esto está completo, incluyendo eso. ¿Qué sería? ¿La cabeza? Ok. La cabeza, muy bien. Ahora, esta partecita de aquí abajo, ¿cuál creen que sea? ¿Cuál? El proceso unciforme. Muy bien, entonces, aquí lo tenemos. Proceso. Unciforme, o uncinado, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora, aquí tenemos esta parte que viene siendo el cuello. Cuello. Toda esta parte viene siendo el cuerpo. Y finalmente, la cola, ¿vale? Entonces, esas son las partes importantes del páncreas, ¿vale? Ahora, otra imagen. Esta de aquí abajo, ¿vale? Entonces, hagan de cuenta que aquí se ve un poquito mejor, ¿no? Entonces, se ve este conducto que está marcado con el número 5. ¿Cuál es? El conducto principal. Ok. Entonces, conducto pancreático, ¿vale? Y ahora, ¿se acuerdan que nosotros debíamos de quitar lo que viene siendo el cuello y la cabeza del bódeno para ver al colédoco, ¿no? Entonces, este que está marcado con el 14, ¿qué sería? ¿Cuál creen que sea? El colédoco. El colédoco. El colédoco, ¿vale? Igual, las mismas partes. Viene siendo la cabeza. Proceso uncinado aquí abajo. Todo esto viene siendo el cuerpo. Y hasta acá estaría la cola, ¿vale? Hacia el vaso. De hecho, aquí en la imagen de arriba, se ve perfectamente esta estructura, ¿no? Que esto de aquí, ahí, espérame, no se oscuro. Esto de aquí viene siendo el vaso, ¿vale? ¿Sí? Y ahí está entrando justamente la cola del páncreas. Se relaciona con lo que viene siendo el ilioesplénico, ¿vale? O el pedículo esplénico que estaría aquí. Entonces, aquí levantaron el vaso, pero realmente la cola literalmente llega a lo que viene siendo el vaso. ¿Se acuerdan qué tipo de órgano es el vaso? ¿Con respecto al peritoneo? ¿Intraperitoneal? Una parte, entonces, vamos a ver ya un poquito después, que la cola del páncreas, como es intraperitoneal, va ahí y se va a anclar al peritoneo que tiene el vaso y van a estar fijados, ¿vale? Ya ahorita, ya después vamos a ver cómo se llama esa estructura, ¿va? Pero bueno, esas son las cosas importantes de esta imagen que deben de conocer para páncreas. Entonces, hay más cosas que conocer de esta imagen que la vamos a estar ocupando mucho. Entonces, la vamos a estar repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta que se lo aprendan, ¿vale? Entonces, ¿dudas que tengan con páncreas? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, entonces, vamos a empezar, vamos a ver unas imágenes, ¿vale? Vamos aquí. Vamos a ver estas imágenes que les habían prometido, ¿no? Que les dije, ah, pues les voy a traer unas imágenes para que ustedes vean la cavidad de las vísceras, ¿no? Entonces, en la primera imagen, vean todas, ¿eh? Todas, todas, veanlas. ¿Cómo habíamos quedado que era la luz, por ejemplo, del esófago? Lo mencionábamos ahí en el día de ayer. ¿Los pliegues cólicos? No, no, el esófago no tiene pliegues cólicos, porque, pues, es esófago. ¿Cómo habíamos quedado que era? ¿Tiene pliegues? ¿Es liso? ¿Es rugoso? Este, no sé, ¿tiene papilas? Tiene estrechamiento. ¿Cómo era el esófago? ¿Cómo? ¿Tiene estrechamiento? Ajá, o sea, en su configuración interna tiene estrechamientos, pero en su, se podría decir que en sus paredes, ¿cómo les dije ayer que eran? ¿Se acuerdan que les dije, por ejemplo, que el colon tenía forma de anillos, ¿no? Por los, los, los pliegues cólicos que forman las austras. ¿Se acuerdan? Bueno, miren. Bueno, les voy a decir, este es esófago. Ajá. ¿Vale? ¿Cómo me lo describirían ustedes? A diferencia, por ejemplo, de este, a diferencia de este, a diferencia de este, y a diferencia de este. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo le ven las paredes? La mucosa, ¿cómo, cómo, cómo se, se vería? ¿Liso? Lisa, vale, muy bien. Entonces, si ustedes recuerdan, ayer les dije que el esófago era liso, ¿no? En su estructura. Y si ustedes recuerdan, cuando le, cuando estuvimos viendo esófago y estómago, vimos que, que la línea de transición entre, cuando cambia de epitelio columnar a epitelio, este, intestinal, que es el de, básicamente el del estómago, habíamos creado que tiene un nombre, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Y de hecho se ve, ¿no? Cómo cambia como de, hasta de color, ¿no? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Esto de aquí, miren. ¿Ya vieron cómo cambia de color? ¿No era la línea Z? Exacto, muy bien. La línea Z es el, se podría decir que el cambio de epitelio o el paso de la unión gastroesofágica, ¿vale? Entonces, esto de aquí, lo voy a poner por fuera para que se vea, eso de ahí viene siendo la línea Z. ¿Ya la vieron? ¿Literalmente cómo sí se ve en una endoscopía? ¿Sí? Sí, doctor. O sea, uno se va a ver perfecta como una línea, ¿no? Se le conoce como, acuérdense, la transición de epitelios, pues no es recta. Nada más hagan de cuenta que, pues, cambia el epitelio y se ve como un cambio pequeño de color, ¿no? A nivel macroscópico se ve así, obviamente a nivel microscópico se va a ver el epitelio, literalmente el cambio de epitelio, de conformación, etcétera, ¿no? Pero a nivel anatómico se ve así, como cambios de colores, ¿va? Entonces, este es la línea Z, ajá. Y eso lo sirve a los endoscopistas para ver, ok, a partir de aquí es estómago, a partir de aquí es esófago. Y, obviamente, por la estructura que nos está dividiendo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llama este hueco que está aquí? Que divide al esófago del estómago. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa agujerilla? ¿No era el cardias? Muy bien, el cardias, ¿vale? Entonces, esta cosa de aquí es el cardias, ajá. ¿Vale? De otro color, no sé, no se ve muy bien el morado, a ver. Entonces, verde para que se vea, ¿vale? Entonces, este huevo que está aquí es el cardias, ¿vale? Y, pues, vamos a ver que todo esto de acá, arriba, es esófago, ¿vale? Es una camarita, literalmente, que entra por el tubo digestivo y va viendo a su alrededor, ¿vale? Este es el esófago, ajá. Ahora, este de aquí es estómago, ¿vale? ¿Se acuerdan qué característica tenía la configuración interna del estómago? O sea, estas imágenes no se las van a poner en el demo, pero a mí me gustaría que ustedes, más o menos, cuando vean una de estas tipos de imagen, sepan qué parte del tubo digestivo es. Entonces, ese es el estómago. ¿Se acuerdan qué característica tenían las paredes de la luz del estómago, que no tenía el esófago? ¿Los pliegues? Exacto, los pliegues gástricos. Entonces, todo esto es un pliegue, ¿vale? Pliegue. Y ya vieron que hay unos más profundos que otros, ¿no? Que, pero, lo que les decía, unos son mamelones y los otros son, pues, básicamente pliegues normales, ¿no? Por ejemplo, aquí estaría otro pliegue. Y ya les dije, eso se diferencia más como cuando ustedes hacen un cortiste lógico, ¿ajá? Pues, pliegue, ¿vale? Y aquí tendríamos un surco, ¿no? Surco. Aquí otro surco. Aquí otro pliegue. Y, ajá, ¿sí? Ya vieron, ¿no? Ya más o menos los identifican, ajá. Y estos pliegues se forman, pues, básicamente por la composición que tiene la mucosa, ¿no? Que tienen tres capas de músculo y una capa es circular, una capa es longitudinal y la otra capa es oblicua. Entonces, al momento de confluir todas estas capas, empiezan a formar estos pliegues, ¿vale? Igual ya lo van a ver un poquito más en listo cuando vean el epitelio y las capas intestinales, pero así anatómicamente se ve así, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, tenemos aquí qué estructura. Como tip, estamos en intestino delgado. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, en intestino delgado, tenemos estas estructuras. ¿Se acuerdan cómo se le conocía a esta bolita? ¿Es la misma que esta bolita? Las papilas. Exacto. Muy bien. Es la misma que esta bolita, solo que aquí ya está un poquito patológica, pero bueno, se ve, ¿no? Es la misma que esta bolita, ¿vale? ¿Cómo es el...? ¿Qué papila era? La que principalmente se ve, ¿cómo se llama? Papila aduodenal mayor. Ajá. ¿Y cómo se formaba la mayor? Ah, porque es como un pedacito de la ampolla hepatopancreática. Que ya está dentro de la segunda porción, ¿no? ¿Y quién confluye para formar la polla empatopancreática? Ah, el conducto colédoco. Que les dije que era lo importante, porque así se los van a preguntar en el examen. El conducto colédoco y el conducto pancreático principal. Excelente, muy bien. Entonces, esa es la papila, ¿no? Que es una pequeña parte de dentro de lo que viene siendo la parte de la luz del duodeno. Que penetró a través de... Bueno, penetraron los conductos a través de la pared del duodeno y formaron esa pequeña papilita, ¿vale? Entonces, papila aduodenal. Mayor, ¿vale? Listo, entonces. Otra, otra papila, ¿no? Papila. Y aquí igual, otra papila, ¿no? Entonces, aquí tenemos una. Y aquí se ve literalmente la otra, ¿no? Entonces, la papila, ¿sí? Listo. Entonces, les digo, estas imágenes no se las van a poner en el depa. Nada más es para que ustedes vayan saliendo un poquito más a identificar. Ahora, esta imagen de que sería. Les dicen que tenía forma como de anillos, ¿no? Y ya vieron. Entonces, miren, aquí hay un anillo. Muy bien, el colon. Aquí hay otro anillo. Aquí hay otro anillo, ¿no? Entonces, esos son los pliegues cólicos. Entonces, este es el cólico, el colon. ¿Vale? Entonces, estos son los pliegues cólicos que van teniendo las imaginaciones que les dije que se formaban los pliegues en medio de lo que vienen siendo las dos austras, ¿no? Entonces, ahí está el colon, ¿vale? Ahora, estas dos imágenes de acá, ¿qué les ven de raro? ¿Qué creen? Primero, ¿qué tipo de todas estas que vimos? ¿Cuál se aparecen más? Pues, es colon, ¿no? Colon. Aparece más a colon, ¿por qué? Por los anillos. Por los anillos que forman, ¿no? Ahora sí, ¿qué le ven de raro a estas dos imagencitas? Una tiene como granitos. Ajá, ¿y la otra? Como higuitos. Como higuitos, ¿vale? ¿Se acuerdan cómo les dije que se denominaban a la evaginación de la luz de la pared de un tubo? Si se evagina, ajá. Es decir, que un pedacito se empieza a ir por otro camino, ¿cómo se llamaba? Empieza con D. ¿El divertículo? Divertículo. Entonces, vamos a hacer una correlación clínica con lo que viene siendo la diverticulitis, ¿vale? Entonces, hagan de cuenta que la diverticulitis, lo que pasa es que aquí vamos a poner diverticulitis o enfermedad diverticular. O sea, son términos diferentes. O sea, la diverticulitis es por excelencia, pues esto, ¿no? Que hagan de cuenta tiene la pared del colon. Ajá. Ahí está, ¿no? Y de repente se le forma una evaginación, es decir, como un apéndice chiquito, ¿vale? Acuérdense que el apéndice era un tipo de divertículo, ¿no? Estos divertículos no son verdaderos porque no prolapsan todas las... Se podría decir que todas las capas, ¿vale? Entonces, no es un divertículo verdadero, pero se llama enfermedad diverticular porque son evaginaciones de la pared de una víscera. Ajá. Entonces, hagan de cuenta que aquí viene la pared, otro corte. Aquí, ¿no? Y tendríamos otro, 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 ¿no? Ajá. Entonces, hagan de cuenta que en la pared, si nosotros hacemos un corte, tendríamos esto, ¿no? Aquí abajo. Y aquí abajo, ¿no? Si nosotros hacemos un corte en la pared, lo que vamos a tener es esto, que hagan de cuenta que viene la luz normal y de repente se le forma una prolapsación, ¿vale? Y a esta prolapsación se le conoce como divertículo. Ajá. Entonces, ese divertículo, pues, se manifiesta por diferentes cosas. ¿Qué vamos a encontrar en la enfermedad diverticular? Vamos a encontrar... Sí, clínica, ¿no? Entonces, divertículo es la evaginación. Evaginación. De la pared... De la vísera, ¿vale? Más comúnmente pasa en colon, por eso les puse una imagen de colon. Sin embargo, puede ascender a lo largo del tubo digestivo sin problema. Pero no es más común en colon. De hecho, es de las causas más frecuentes de consulta. Porque esto genera dolor crónico. Puede generar estreñimiento. Y de las cosas más importantes es sangrado, ¿vale? Sangrado intestinal, ¿vale? Entonces, las heces van a traer sangre, ¿vale? Sangre fresca. Hay una característica importante. ¿Se acuerdan cómo nosotros íbamos a dividir al tubo digestivo en alto y bajo? ¿Quién nos lo dividía? ¿Y el ángulo dodeno yeyunal? El ángulo dodeno yeyunal o ángulo de trier, ¿no? Eso nos ayudaba a dividir al tubo digestivo en alto y bajo. Y también los sangrados. Sangrados de tubo digestivo alto y sangrados de tubo digestivo bajo. Clínicamente se manifiestan diferentes los sangrados de tubo digestivo alto y sangrados de tubo digestivo bajo. Dentro de los sangrados de tubo digestivo alto, por ejemplo, están las varices esofágicas. Que pues aumenta la... Se dilatan las venas esofágicas. Que ya vamos a ver esa correlación clínica. Ya está al final de que vamos a abdomen. Se dilatan esas... Se podría decir venitas. Y lo que va a estar pasando es que se dilatan. Y al momento que desciende la comida, sangran y empieza a sangrar el tubo digestivo. Y son muy mortales esas... Se podría decir varices. Porque sangran mucho. Aunque no son arterias, como se dilatan mucho, sangran mucho. Ya después les digo porque se dilatan. Pero bueno, por sangrar mucho, ¿no? Entonces, ¿qué función tiene el tubo digestivo después del esófago? ¿Qué creen que pase cuando entra el estómago? Y el duodeno. Lo que le pasa a cualquier alimento. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué pasa si tú te metes un sándwich? ¿Te va a deshacer? ¿Te comes un sándwich? ¿Un hamburgues? ¿Mande? ¿Te va a deshacer? Se va a digerir, ¿vale? Entonces, si tú te comes un sándwich, lo descompones y absorbes lo que te sirve y desechas lo que no te sirve. Lo mismo con la sangre. Se va a digerir. ¿Y qué es lo que va a pasar con las heces? Si es un sangrado de tubo digestivo alto, que como ya va a ser sangre digerida, la popó va a ser negra y muy apestosa, ¿vale? Pero feo, así, gacho, gacho. Literalmente, popó parece chapopote y apesta muy feo, ¿vale? Entonces, a ese término se le conoce como melena. Lo vamos a ver después cuando veamos sangre de tubo digestivo. Un poquito más adelante que veamos las correlaciones clínicas. Les voy a hacer una presentación y vamos a tomar una clase específica para que ustedes integren un poquito mejor, ¿vale? Pero, ahorita, de primera instancia, esto que vamos a ver es que hagan de cuenta que si ustedes digieren la sangre, porque es una sangre de tubo digestivo alto por encima del ligamento de tuyets, lo que va a pasar es que se va a digerir y al momento que se expulsen en las heces va a salir negro como chapopote, ¿vale? Y eso se le conoce como melena. En cambio, este tipo de sangrados, que son sangrados de tubo digestivo bajo, sobre todo lo que viene siendo el colon, lo que va a pasar es, uno, si es muy alto el sangrado, no va a pasar nada y se va a mezclar con las heces, si es muy leve, ¿no? Pero si es, por ejemplo, ya en la parte final del colon, las heces van a estar manchadas de sangre, ¿vale? Y bueno, ya después vamos. Entonces, genera dolor crónico, genera estreñimiento o también diarrea, sangrado intestinal y heces con sangre, ¿vale? Ajá, entre otras cositas. O sea, entonces, pues le va a decir, fíjese, ¿no? Que ya llevo como un año que tengo diarrea, me duele todo el abdomen. Entonces, he ido con varios médicos y no han podido dar con lo que tengo y a ustedes se les prende el foco y dirán, pues vamos a hacerle unos estudios, ¿no? Ahí sale el paciente que tiene anemia. ¿Por qué tiene anemia? Porque estuvo sangre y sangre del tubo digestivo, ¿no? Ah, sale el paciente que, no sé, que se sentía también mareado, etcétera. O sea, un montón de cosas, ¿no? Ya se van integrando clínicamente un poquito más adelante. Pero el problema es que lleva como cinco o seis meses que tiene estas molestias, que tiene dolor al pujar y que de repente sangra, ¿no? Y ya tiene como cinco meses y nadie da con los resultados. Y pues le habían dicho que teníamos rodillas, ¿no? Pero no teníamos rodillas. Ya después se confirmó. Entonces a ustedes se les prende el coco y les dirán, ok, pues yo estoy pensando en una diverticulitis. Le mandan a hacer estudios y hay dos estudios. Uno, que le pueden hacer una radiografía con contraste, que coma contraste o beba contraste y que se excrete por las heces. Y lo que va a pasar en la radiografía, literalmente, es esta imagen, ¿vale? Obviamente en radiografía, ¿no? Pero esta imagen iba a tener la presencia de los divertículos. Hagan de cuenta que se va a ver el intestino y se le van a ver unas bolitas que sobresalen. Entonces a ustedes ya después le mandan a hacer esto. Y si le mandan a hacer un endosco, lo que van a ver es esto, ¿vale? Van a ver, literalmente, aquí está el pliegue cólico. Ajá. Sí, pliegue cólico. Y ya vieron que aquí hay unos hoyitos, ¿no? Sí, porque son evasinaciones. Entonces esos hoyitos se le conocen como divertículos, ¿vale? ¿Sí? Sí, doctor. De hecho, muchas personas tienen divertículos, pero no lo saben. Ajá. Porque no les genera síntomas. Y a eso se le conoce como diverticulosis, ¿no? Entonces, presencia de divertículos, pero no te da clínica. Ya cuando se empieza a volver clínico, que te duele, te sangra, ese todo, ya se le llama enfermedad diverticular. O sea, lo feo de esto, o sea, lo peligroso de esto, es que una enfermedad diverticular complicada sangra mucho porque se rellegan a romper los divertículos y el intestino empieza a chorrear, a chorrear, a chorrear. Sangra y aparte se empieza a fugar la materia fecal hacia la cavidad peritoneal, ¿vale? Y pues te da un cuadro clínico bien feo. Entonces, este, mismo si no se tratan, o sea, si les duele la panza y se les remete un divertículo y de repente llegan todos ahí chocados a la sala de urgencias y con el abdomen todo duro, 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 tieso y con un dolor que no se aguanta, probablemente se les perfora un divertículo, ¿no? Entonces, no es, no es este, el dolor abdominal tiene muchas, mucha clínica, ¿no? Pero ahora lo que les decía, por ejemplo, si se les genera un dolor en la parte lateral de los, este, del col, de los flancos, ah, ok, pues podemos sospechar de esto, ¿no? A la palpación profunda, puedes tener una enfermedad diverticular, ¿no? Entre otras cosas, entonces, gastro, la materia de gastroenterología es muy bonita, de hecho, ver un chorro de cosas, un chorro de, ya iba a decir un chingo, un chorro de, este, de signos clínicos, un chorro de imágenes que ustedes pueden determinar para diagnósticos, ¿vale? Les voy a poner algunas cuantas cuando, este, por eso les digo que este templo que me gusta mucho, porque puede integrar en mucha clínica. Entonces, ya al final, cuando terminamos de ver anexos, hígado y tubo digestivo, que es la siguiente semana, les voy a hacer una presentación para ver puras patologías, que igual tampoco se las van a preguntar, pero son muy interesantes, ¿va? Para que vayan, para que no se les vaya diciendo tan aburrido a Nato, ¿va? Entonces, ya vieron los hoyitos que se le llaman divertículos. ¿Dudas con diverticulitis? Ahorita nada más es sencillo, ¿no? Aquí, nada más ustedes que se vean una imagen que a menudo ya tiene diverticulitis. No, se les van a preguntar, ah, pues dime los síntomas, no. Nada de eso. Ni siquiera les van a poner una imagen de estas normal, como esta. Nada más para que ustedes sepan un poquito más, ¿vale? ¿Sí? Doc, tengo dos dudas. ¿Cómo se llama la patología más grave que te puede dar si se explotan los divertículos? Y la otra pregunta es eso, ¿por qué pasa? Ah, una, el por qué pasa tiene muchas causas. De las más comunes es porque tienen un estreñimiento crónico, es decir, pues, les cuesta mucho trabajo hacer popo porque no tienen un buen tránsito intestinal. Entonces, aumenta la presión del colon para generar que se muevan y como no tienes fibra, o sea, se empieza, no tienes, no tomas mucha agua y no tienes tanta fibra, las heces se vuelven duras, 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 como si fueran piedras. Entonces, cuando el colon quiere contraerse para hacer avanzar las heces, empieza a aumentar la presión y empiezan a chocar con lo que vienen siendo sus paredes y se empiezan a formar los divertículos. Esa es una de las causas más comunes y lo más grave que te puede pasar o lo grave de la enfermedad diverticular es que se te reviente uno. Literalmente, tú puedes vivir con tus divertículos y no tener nada de síntomas. A eso se le llama diverticulosis, que tiene síntomas, pero, perdón, que tienes divertículos, pero estás viviendo como si nada y ni siquiera lo sabes. Pero ya cuando tienes síntomas, tienes toda la clínica, etcétera, ya lo tienen, ya tienen un manejo más, se puede decir, centralizado porque estos divertículos se pueden reventar y pueden sangrar y pueden generar una hemorragia más importante y aparte, pues, pueden diseminarse, pues, toda la materia afectada. El tubo digestivo tiene bacterias y la cavidad abdominal es estéril porque tiene peritoneo. Entonces, si tú riegas, vas a colonizar las bacterias, te va a dar una peritonitis y hasta te puedes morir de esto. Tanto por la hemorragia como por la peritonitis que te puede llegar a dar. Y muchas veces, pues, ni se dan cuenta, nada más, ah, pues, me duele, me duele, me duele, me duele. Sobre todo en los pueblillos les pasa bastante eso que les duele y se van con el curandero, con todo esto y ya llega el punto en que ya fallecen y ya tenían esto, ¿no? Y no se sabe. No sé si supieron de un caso muy conocido. Fue cuando hace como unos tres años donde en un pueblito bajaron a un doctor los del pueblo. O sea, iba en su carro y lo bajaron y casi lo golpean porque según se les había habían matado a su paciente porque nada más entró al hospital con un dolor abdominal y salió muerto. No sé si lo habían, lo han escuchado y que incluso se lo llevaron los policías y querían este cárcel para el doctor. Creo que hasta llevó un proceso penal y o sea, todo un rollo. No sé si se enteraron de ese caso o lo habían escuchado. No, no, no fue hace dos años. Creo que fue hace un año y medio. No tiene realmente mucho. Hasta hicieron y empezaron a cerrar los doctores empezaron a cerrar las avenidas principales y toda la onda. ¿No? Se los voy a buscar y se los voy a mandar para que lo vean. Ese paciente, bueno, ese doctor atendió un paciente que tenía enfermedad diverticular grave y la enfermedad diverticular grave pues les digo que puede generar una hemorragia y puede generar cosas pues más feas, ¿no? Una peritonitis que se muera. Entonces, pues tenía una enfermedad diverticular complicada y pues entró literalmente por el dolor abdominal y pues ya no salió porque pues ya no aguantó pues este, pues su misma enfermedad que fue bastante mortal entonces pues se murió. Pero bueno, les voy a buscarlo a ver si lo encuentro y ya se los mando, va. Ahora, listo. Entonces, a este que le veían de raro, a la imagen de arriba. ¿Qué le veían a este de raro? Pues tiene como granitos así salidos, parecen granitos. Ok, exacto, parecen como si fueran unos granitos, ¿no? Estos granitos que nosotros tenemos aquí se le conocen como pólipos, ¿vale? Y eso sí, hay a nivel de todo lo que viene siendo el tubo digestivo, todo, todo el tubo digestivo, todo, le puede dar pólipos. Eso fue aún más raro, pero desde el estómago hasta el recto y llano, todo puede estar plagado de, de este, de pólipos. Y de hecho, hay una enfermedad que se le conoce como poliposis adenomatosa familiar, en la cual te llenas de pólipos todo el tracto digestivo y parece que todo tu tubo digestivo como si fuera un camino de piedrita, ¿vale? Así. Entonces, esa es una enfermedad pues un poquito fea porque tiene alteración, tiene este componente genético y pues igual todo lo que se acaba de decir obesidad, pues este, malos hábitos dietéticos, este, estreñimiento, entonces, se forman diferente, pero este de la poliposis el mayor componente es genético. Ajá, a diferencia del otro que sí, es un poquito más por la dieta de cómo comes y así, que se aumenta la presión y así, ¿no? Pero este sí es más genético, igual el otro también tiene que ser más genético, pero este sí es mucho más genético la poliposis, ¿vale? Entonces, los pólipos son lo contrario a los divertículos, entonces, ¿cómo ustedes me definirían los pólipos? ¿Como una invaginación? ¿Invaginación? ¿De qué? Aquí vamos a hacer un cortecillo. ¿De qué? Sí, pero ¿de qué? Una invaginación de la pared intestinal. Ok. ¿Qué dicen los demás? Pues sí, eso, básicamente es, ¿va? Entonces, hagan de cuenta que si nosotros tenemos bolitas a lo largo del tubo digestivo, podemos tener de uno hasta miles, ¿vale? Por eso les digo, hay una enfermedad que se llama polipomatosis adenomatosa familiar, en la cual tiene su componente genético y hay afectado un gen, entonces muta y te empiezas a llenar de pólipos todo el tubo digestivo, todo, todo, todo el tubo digestivo te empiezas a llenar de pólipos, ¿no? Y pues se ve bien feo porque literalmente se ve como si trajeras granos, a ver, ¿cómo se ve? A ver, espérame, ¿cómo les digo? ¿Han visto, por ejemplo, el papel de burbujas con el que envuelven las cosas? Sí. Imagínense esa textura pero dentro del intestino delgado o del grueso, lleno de bolitas, ¿vale? Y puede ir de uno hasta ese, literalmente, ese aspecto como si fuera un camino empedrado, ¿vale? Entonces, a esa se le llama poliposis, ¿vale? Entonces, es un pólipo, una invaginación de la pared, ¿vale? Entonces, imaginación de la pared. Entonces, esa es como la cosa como más característica, ¿vale? ¿Qué vamos a tener aquí? Igual, dolor, vamos a tener estreñimiento, diarrea, vamos a tener también cambio de color en las heces, y vamos a tener, bueno, todo esto va a ser crónico, ¿eh? Y podemos tener también sangrado, ¿vale? Y distancia, ¿vale? Igual, si es más arriba, por ejemplo, donde se absorbe, ah, pues no va a permitir la absorción, entonces vamos a empezar con un cuadro de desnutrición, etcétera, ¿no? Pero bueno, la esencia es esto. Ahora, ¿ustedes por qué creen que les dé diarrea si tienen pólipos en el colon? ¿Qué creen que impida los pólipos para que genere diarrea en el ser humano? ¿Qué función tiene alcohol, ¿se acuerdan? Observar el agua para formar las ases. ¿Qué pasa si no absorbes el agua? Porque tienes pólipos, un chingo así de pólipos. Pues entonces empieza a ser más líquida la materia fecal, ¿no? Entonces, pues tienes diarrea, ajá. Entonces, una de las cosas que se explica por qué un paciente con poliposis muy grande y muy fea tiene diarrea es por esto, porque los pólipos evitan que se absorba adecuadamente el agua, entonces no se absorbe bien, entonces pues las heces tienen alteraciones en la consistencia, es decir, se vuelven más líquida, ¿vale? Entonces, dudas que tengan con las imargencitas. Doctor, ¿y cuando tienes alguna enfermedad así, cuál es el tratamiento? Es muy, es muy feo este tratamiento, bueno, es muy compleja el manejo de estas enfermedades, porque básicamente estas, si no este, si no este, se podría decir que sangran, pues así puedes vivir, pero si empiezan a sangrar, lo que básicamente lo que haces es este, por este, hacer este, ¿cómo se llama? Controlar el sangrado o lo que literalmente lo que hacen es cortar, pues a esa parte afectada, porque hay ocasiones en las cuales, pues está lleno de divertículos, pero por ejemplo, no sé, el colon ascendente, entonces lo que hacen es que lo monchan y lo vuelven a unir y pues ya, ahí, pero no, no se descarta la posibilidad que se puedan volver a desarrollar, igual en el otro, tiene polipomatosis, entonces, nada más se afecta un pedacito, ok, pues voy y le extirpo ese, ajá, entonces todos son manejos quirúrgicos, siempre y cuando, pues ya sean muy graves, así que si no te le quitas, se te va a morir el paciente, entonces, pues para evitar esos riesgos, pues le cortan, ajá. vale, gracias. Sí. Listo, entonces, vamos a empezar a ver hígado, ¿va? Ahora, entonces, voy a hacer esto, ahí, espérenme. Listo, entonces, vamos a empezar a ver hígado, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la parte importante del hígado? O sea, ¿qué es el hígado? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué es el hígado? Una vísera maciza, un órgano, hígado, ok, el, ¿mande? Ajá, alguien por ahí dijo algo, ¿no? que era el encargado del metabolismo. Ok, esa es su función, ¿no? Entonces, ¿qué es el hígado? Pues el hígado es un órgano mixto, tanto glandular como, este, funcional. Ajá, entonces, es una glándula y aparte es un órgano metabolizador. Entonces, vamos a ver que el hígado es una glándula, ¿vale? Glándula, es tejido glandular. Ahora, bueno, como parte general, ¿no? Listo, entonces, ¿cuál va a ser la cosa importante del hígado? Ahora sí, su función. ¿Qué funciones han visto que tiene el hígado? ¿Han escuchado que tiene el hígado? Por ahí ya me dijeron unas. ¿Qué hace los factores de coagulación? Interviene en la formación de los factores de coagulación. Ajá. ¿Qué más? Creo que es el que secreta igual las ales biliares y ya solo las pasa en la vesícula. ¿Produce bilis? ¿Vale? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra función han escuchado? ¿Qué le hace a los ácidos grasos? ¿Qué le hace a los carbohidratos? ¿Qué le hace a las proteínas? Bueno, proteínas creo que todavía no ven. ¿Pero qué le hace a los ácidos grasos y qué le hace a los carbohidratos? ¿Cómo se llama ese proceso en el cual destruye y construye? Catabolismo y anabolismo. Ok. Entonces, es un órgano metabólico, ¿no? Entonces, metaboliza y cataboliza lo que viene siendo pues los, las cosas que hay, ¿no? Entonces, tanto como puede por ejemplo cuando se come en un sándwich lo destruye por completo, ¿no? O sea, todo su tubo digestivo lo destruye, se absorbe a nivel intestinal y va hacia el hígado. ¿Para qué? Para que en el hígado se acuerden que hay, casi todas las enzimas que tenemos están en el hígado, ¿no? En, en este, en las células hepáticas, ¿no? Que vienen siendo pues este, no sé, se me ocurre las que degradan las proteínas, ¿no? A las que degradan tal cosa, ¿no? Entonces, todo va a ir al hígado y en el, en las mitocondrias del hígado es donde se va a estar metabolizando todo esto, ¿vale? Ahora, ¿qué otra cosa? Desintoxica, ¿vale? ¿Sí? Entonces, desintoxica. ¿Por qué va a desintoxicar? Por ejemplo, cuando ustedes toman un fármaco, ajá, ¿dónde creen que se va a metabolizar? ¿Al hígado? ¿Al hígado? ¿Al hígado? Exactamente, se va a ir a metabolizar al hígado, ¿vale? Entonces, desintoxica. ¿Qué otra cosa hace? Produce proteínas, ¿vale? No solo las sintetiza, o sea, las degrada, también las produce algunas. Por ejemplo, su compañero nos dijo, ah, pues los factores de coagulación son proteínas, ¿vale? Entonces, produce diferentes tipos de proteínas, ajá. ¿Qué otra cosa? Se les ocurrirá qué hace el hígado. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa creen que había el hígado? El hígado es mágico. Entonces, ¿creen que ustedes sin hígado podrían sobrevivir? No. Es incompatible, ¿no? Entonces, es un órgano vital. respecto al peritoneo, ¿qué tipo de órgano es? ¿Intra o extraperitoneal? ¿Intraperitoneal? Órgano intraperitoneal, ¿vale? Ahorita vamos a ver que no todo, pero sí la mayor parte, ¿vale? Peritoneal, ¿vale? Entonces, es un órgano intraperitoneal, ¿va? Ahora, ¿qué otra cosa vamos a verle o a estudiarle aquí al hígado? También, aparte, le vamos a estudiar la localización, ¿vale? Según las clases, la primer clasescita que vimos, que es topografía abdominal, ¿dónde está localizado el hígado? Pues es que depende, ¿no? Ajá, ¿de qué? De los, se llamaba el lóbulo, según yo. Ajá, sí, de los lóbulos, pero, ¿de qué otra cosa depende? El tipo de escuela. Exacto, ¿en qué, cuáles escuelas, por ejemplo, teníamos, ¿cuáles eran las dos escuelas que estudiábamos? La francesa y la inglesa. La francesa y la inglesa, ¿no? Según la escuela francesa, ahí está, según la escuela francesa, ¿dónde estaba localizado el hígado? Sí, y según la escuela inglesa, ¿dónde estaba localizado el hígado? En la inglesa estaba en el cuadrante superior derecho. En la inglesa, cuadrante superior derecho, nada más, ahí. Y en el izquierdo. Entonces, en el izquierdo y cuadrante superior izquierdo, es decir, en los dos superiores. ¿Y en la francesa? En el franco derecho. ¿En dónde? A ver, otra vez. En el franco derecho y el hipocondrio derecho. Una pequeña, muy pequeña parte está en el flanco derecho porque no, ¿se acuerdan que la línea subcostal estaba por debajo de los, ¿cómo se llama? De los hipocondrios, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que el hígado no pasaba al borde costal? Entonces, una pequeña parte chiquitita, milimétrica, pero no. El hipocondrio sí, pero, ¿qué parte del hígado está en el hipocondrio derecho? El lóbulo derecho. ¿Y la otra parte dónde está? En el epigastrio. Muy bien, entonces, epigastrio, ¿no? Lóbulo izquierdo. Ajá. Lóbulo izquierdo, ¿vale? En el hipocondrio derecho, lóbulo derecho, ¿vale? ¿Sí? Esa es la, se podría decir que la ubicación, más o menos, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa le vamos a estudiar? El peso y el color, ¿vale? Entonces, el peso es muy variable, se dice que aproximadamente va desde los 1,500 gramos, en el caso de los hombres, hasta, se podría decir que en el caso de las, de este, de las mujeres un poquito menos, unos 200 gramos menos, pero, va desde los 1,500, 1,500 gramos, hasta los 2 kilogramos, ¿vale? Sí, 2000 gramos, ¿sí? Entonces, va del kilo y medio a los 2 kilos, dependiendo, ajá, uno de la raza, pues no es lo mismo que, por ejemplo, nos traigan a un, este, no sé, islandés, de unos 2 metros, a que agarremos un, este, chavo flaquito promedio mexicano, que no sé, mide unos 60, y está flaquito, ¿no? Entonces, el hígado no va a ser igual, tal tamaño del islandés, que del chavo mexicano, ¿no? Entonces, pues va a depender de eso, ajá, entonces puede pesar de 1,500 kilos, hasta 2,000, inclusive hay más, entre más grande sea la raza, más grande va a ser, pues el, el hígado, ¿no? Entonces igual tampoco es lo mismo el hígado de un señor grande, obeso, así de unos 2 metros igual, a de una, este, muchacha flaquita, ¿no? Que, no sé, este, Ariana Grande, ¿no? Imagínense la diferencia, ¿no? O de un basquetbolista de 2 metros, de Michael Jordan, a una Ariana Grande, ¿no? Entonces, va a ser muy diferente tanto en sexo, como en estatura y en dimensiones corporales, ajá. Entonces, en promedio va así, ¿vale? Ahora, el color, el color, ¿vale? Ajá. ¿Qué tipo de este, de color va a tener el hígado? Va a ser un rojo oscuro, ¿vale? Rojo oscuro, ¿vale? Ahora, ¿qué otra cosa le vamos a estudiar al hígado? Le vamos a estudiar su composición, ¿vale? A ver, peso, dimensiones, sí, creo que ya. Entonces, de parte general es, ajá, ahora le vamos a, ¿cómo le vamos a estudiar, o qué cosa le vamos a estudiar al hígado? Seguimos en esta parte general, entonces ponemos, ah, antes, la textura. ¿Alguna vez ustedes han preparado hígados de res, o hígados de pollo, crudos? Antes de que, obviamente, antes de que se cosa, ¿los han tocado? Sí. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se siente el hígado? Es como lícito. Ajá. Ajá. Y lo han apretado, lo han apretado así, por curiosidad. Porque no se siente igual la carne que el hígado, ¿no? Algo obvio cuando están crudos, ¿no? Cuando están cocidos, pues ya es, ya te hacen pasar un taco de vista como hígado encebollado, ¿no? Pero bueno, ya es, bueno, si tienes buen gusto, pues no, pero a los niños les dicen, ah, pues es bistec, ¿no? Para que se lo coman. Pero bueno, este, ¿cómo, cómo ustedes que han visto? Han visto que tiene diferente textura la carne, han visto que tiene diferente textura el hígado, no es si, ah, cuando estuvieron agarrando el corazón, vieron que tiene también diferente textura, ¿no? Entonces, cuando lo, alguien que haya manipulado hígado, ¿cómo se siente? que nos cuente. Es como una gelatina muy dura. Como una gelatina, ¿no? Muy bien. Entonces, como una gelatina ahí medio, o sea, está suavecita, pero a la vez, como que tiene una consistencia firme. Entonces, a esa textura se le conoce como friable. Ajá. Y de hecho, este órgano, al ser muy friable, es decir, que es muy manipulable, es como gelatina, así suavecita, es muy fácil de lacerarse. Ajá, es muy fácil que el hígado se lesione. Por eso está tan protegido. ¿Se acuerdan que estaba protegido en la cavidad, en la caja torácica, en la parte baja, entre la cúpula diafragmática derecha y el reborde costal? Por eso está tan protegido el hígado. Porque en un traumatismo directo, al hígado, por ejemplo, no sé, se me ocurre que ustedes van en un carro y de repente chocan y se pegan contra el volante. Les puede generar una hemorragia masiva porque el hígado es muy suave. Y de hecho, si ustedes están en una cirugía y agarran un hígado, lo pueden desprender con facilidad. Literalmente, si agarran la base y le quitan un pedazo con el dedo, lo pueden hacer porque es muy friable. La cápsula es lo único, se podría decir que lo mantiene como firme, pero si ustedes quitan la cápsula y le quitan como pedacitos, lo han visto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, ya que está cocido el hígado, los que hayan comido hígado el pollo, si lo aplazan con una cuchara, se hace como una crema, ¿no? Por ese tipo de composición que tiene el hígado, es muy delicado. Ajá. Entonces, es friable y es muy sensible a que se lesione, ¿va? Ahora sí, vamos a ver la composición. Ajá. Listo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? ¿Cuál va a ser la composición del hígado? Primero vamos a tener cómo se divide. Ajá. Entonces, dividido, ¿vale? Dividido, división, divi, divi, ay, no es así. Aquí va, entonces, división anatómica, ¿vale? ¿Cuál va a ser la división anatómica? Se va a dividir en dos lóbulos, ¿vale? O sea, ¿saben cuáles son los dos lóbulos del hígado? Derecho e izquierdo. Derecho. Izquierdo, ¿vale? Pero tiene una segunda división, que es la división quirúrgica. Ajá. La división quirúrgica se está dando en ocho lóbulos, ¿vale? Ocho segmentos. Que va del uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, ¿vale? Son ocho segmentos los que va a contener el hígado. Ya después les voy a decir cómo, cada uno de estos les voy a decir cómo se divide, ¿vale? Tenemos también del hígado, dos caras, ¿vale? Entonces, les vamos a poner, caras. ¿Cuáles son las caras que vamos a tener? La cara diafragmática, la cara diafragmática, también llamada, posterior superior, y también vamos a tener a la cara, este, ahí se me está yendo, a la cara, este, visceral, ¿vale? Que también la conocemos como la cara antero, posterior inferior, ¿vale? Postero, y inferior, ¿ah? Listo, entonces, a la cara, esta no se llama, por razón se me estaba yendo ahorita que lo, que lo dije, esa es la cara, antero, superior, ¿vale? Perdonen, por eso se me estaba yendo, cara diafragmática o cara antero, superior, cara visceral o cara posterior, ¿vale? Así se divide, ajá, esa es la división del hígado, ¿sí? Ok, ahora, igual si acá, por ejemplo, le ponemos las medidas, vamos a tener que de largo, aproximadamente tiene 25 centímetros, de lado a lado, ¿vale? De ancho, tiene aproximadamente 16 centímetros, y de espesor, unos 8 centímetros, ¿vale? Entonces, esa va a ser la distribución, ¿vale? Entonces, ahí me está faltando ponerle los bordes, ¿vale? Entonces, tiene bordes que vienen siendo 2, igual, que es el superior, y el borde inferior, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctor. Ok. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas, ¿vale? Entonces, de este ladito, les voy a poner un hígado grandote, para que lo empecemos a ver, y empecemos a ver las características que tienen. Vamos a empezar a ver primero con la cara anterosuperior, ¿vale? Entonces, si quieren poner, cargar el que les puse, si no, pues pueden dibujar el que les hice, ajá, pueden utilizar, si les mandé un hígado, ¿no? Sí. Sí. Ok. Según yo, si no, dibújenlo. O sea, si no ven esta imagen que les voy a dibujar ahorita, la dibujan, ¿va? Entonces, dibújenla conmigo, si no la ven. Entonces, tenemos, ahí está, ahí está, ¿vale? Según yo, les mandé esta imagen, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ¿ya la tienen? Búzenlas. Yo ahorita no la tengo de, creo que no la descargué, entonces, no es un dibujo muy sencillo, entonces, ahí está, Y ya como que se me está dando un poquito más el dibujo. Entonces, vamos a, a ver qué estructuras vamos a tener aquí, en la cara ante el superior. Primero que nada, vamos a empezar a dibujar los bordes, ¿vale? Los bordes que les dije que teníamos eran dos, ¿vale? El superior, ahí está. Uno, uno y dos, ¿vale? Entonces, aquí voy a ir poniendo, borde superior de verde, y el otro borde que era el borde inferior, ¿vale? Ahí está. Listo, ¿vale? Ese es el otro borde. Entonces, entre el borde superior, y el borde inferior, ¿qué cara creen que vayamos a tener? No me hagas que vaya mal. ¿Cuál? Exactamente. Entre los dos bordes, nosotros vamos a describir, la cara diafragmática, ¿vale? Entonces, aquí arriba, va a ir el diafragma, ¿vale? Casi protegiéndolo por completo, por ahí así, ¿vale? Ajá. Ese va a ser el diafragma, y pues, toda esta la pulota, ¿no? Ahí está. Ajá. Entonces, no lo voy a dibujar todo, nada más voy a dibujar la cúpula, así. Pero acuérdense que va así cubriendo al hígado, Ajá. Entonces, esa de ahí es la cúpula diafragmática, ¿vale? Para que ahorita la veamos, porque es importante. Voy a poniendo. Entonces, esta cosa es la cúpula diafragmática, ¿vale? Listo. ¿Sí? Sí, doctor. Cúpula diafragmática, ¿vale? Listo. Ahora, vamos a empezar a ver algo importante. ¿Quién nos va a estar dando la división anatómica en dos lóbulos? Ojo, hay un ligamento que va entre los dos lóbulos, que es pregunta de examen. ¿Cuál de los siguientes lóbulos nos divide anatómicamente al hígado en dos? O nada más anatómicamente, para que ustedes ya saben que es en dos. Este es un ligamento que está uniendo, se los voy a poner de, ahí perdí yo sé, de rosa, ¿vale? Entonces, hay un ligamento que va aquí, ¿vale? Entonces, justamente va así. Y a este ligamento, que nos va a estar dividiendo al lóbulo, al hígado, perdón, en dos lóbulos, en uno izquierdo, y en uno derecho, se le conoce como ligamento falsiforme, ¿vale? ¿Sí? Sí. Y vamos a ver que llega hasta lo que viene siendo el diafragma, ¿va? Entonces, este de aquí, se le conoce como ligamento falsiforme, ¿vale? y vamos a ver que va a estar uniendo a lo que viene siendo nuestro diafragma, hasta lo que viene siendo el ombligo, porque les voy a decir cómo. Entonces, aquí lo vamos a poner. Esta primera instancia que vamos a tener aquí, se le conoce como ligamento falciforme, 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 Ahora, vamos a ver que el peritoneo, se podría decir que este visceral que tiene aquí el hígado, se va a estar engrosando, y vamos a formar un ligamento, y este ligamento se le va a conocer como ligamento coronario, ¿vale? ¿Sí? Sí. Entonces, lo va a pintar de color azulito, pues hagan de cuenta que esta cara, aquí el ligamento falciforme llega, y de aquí va a estar cubriendo un pequeño ligamento, que este ligamento se llama ligamento coronario, y este ligamento coronario tiene dos hojas, ahorita lo vamos a ver, ¿vale? A ver, mientras dibuja, ¿va? Entonces, este ligamento, tenemos aquí, se le conoce como ligamento coronario, ¿vale? Entonces, ahí va, así va, y es importante saber que tiene dos hojas, y ahorita vamos a ver por qué es importante saber que tiene dos hojas, ¿vale? Entonces, ahí vayanlo poniendo, aquí, ¿vale? Entonces, ligamento, coronario, ¿vale? Ahora, ahí les va, vamos a ver que todavía después, el ligamento coronario lo que nos va a estar haciendo es que va a estar fijando, entonces, si quieren de una vez les pongo aquí, el ligamento coronario fija el hígado, a la pared abdominal, ¿vale? A la pared, ahí está, pared, abdominal, ¿vale? como una especie de meso, pero no es un meso, es un ligamento, ¿por qué? ¿Se acuerdan que una de las características de un meso también, era que en él corrían arterias, venas, o nervios, ¿se acuerdan de eso? Y en los ligamentos no ocurre nada de esto, entonces, por eso es importante saber, o diferenciar los mesos de los ligamentos, entonces, ligamento coronario, fija el ligamento a la pared abdominal posterior, y como no pasan vasos sanguíneos, ni nada, por esa estructura peritoneal, pues no se le adquiere el nombre de meso, ¿vale? Entonces, si sí, pudiera ser un meso, pero como no, se llama ligamento, ¿queda claro? Sí, Doc. Dime. Y dijo que el ligamento falciforme divide al hígado, ¿verdad? Sí, divide a esa característica, primero, entonces, ligamento falciforme, lo vamos a poner aquí, entonces, este ligamento que nosotros tenemos aquí, lo que nos va a estar haciendo es dividir al hígado, ¿vale? Entonces, divide al hígado en dos, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda o no queda? Sí. Vamos a ver que en la parte superior va a estar uniendo lo que viene siendo el diafragma y en la parte inferior va a estar uniendo lo que viene siendo el ombligo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Une diafragma con ombligo, ¿vale? ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que nuestra pared abdominal iría así, ¿no? Entonces, vamos a dibujarlo así, un cuadrito, entonces la pared abdominal otro cuadrito por acá otro cuadrito por acá entonces son los rectos abdominales, ¿no? No, mejor de otra forma, a ver entonces aquí tenemos una pared abdominal y vamos a ver y vamos a ver así vamos a ver que el hígado si nosotros lo hacemos un corte sagital por aquí atrás iría la columna algo así, ¿no? Entonces el hígado quedaría por acá, ¿vale? Pero primero el diafragma entonces el diafragma así, ¿vale? Y ahora sí el hígado quedaría aquí, ¿vale? Hagan de cuenta que este ligamento falsiforme hace esto, ¿vale? Hace ahí otra vez ahí está ahí está hace esto hagan de cuenta que llega de aquí del diafragma y va a estar uniendo el ligamento, ¿vale? Entonces se une el diafragma aquí arriba llega, 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 llega y después se va hacia lo que viene siendo nuestro ombligo, ¿vale? Entonces ese repliegue une lo que viene siendo el diafragma hacia el ombligo, ¿va? Pero pasa justo por el medio de los dos lóbulos entonces lóbulo izquierdo y este grándote es el lóbulo derecho ¿vale? Entonces ahí está el ligamento falsiforme ¿va? Ahora otra cosa importante vamos a ver que en la parte lateral de estos ligamentos coronarios ¿se acuerdan? que era pues el que una hacia la pared abdominal posterior vamos a ver que se forman una especie de engrosamientos ¿vale? Entonces vamos a ver que estos pequeños engrosamientos que se forman ajá aquí en los se podría decir que en las esquinas de lo que vienen siendo los coronarios se le conocen como ligamentos aquí estaría la otra cúpula diafragmática ahí está ¿no? ahí está entonces esta se podría decir que engrosamiento lo que va a hacer es unir los vértices del hígado vértices superior izquierdo vértices superior derecha hacia el diafragma pero son engrosamientos de este mismo ligamento coronario solo que se engruesa y va hacia el diafragma y a este lo vamos a conocer como ligamento triangular ¿vale? Ligamento de los vértices dijo ¿verdad? Sí triangular de las se podría decir de las esquinas o de los bordes laterales del hígado de los vértices une el hígado hacia el diafragma ¿sí? Sí Entonces ¿dudas con eso hasta el momento? ¿no? ¿seguros? Sí Ahora vamos con lo siguiente después vamos a ver específicamente aquí a la pared abdominal anterior tenemos aquí voy a dibujar aquí el ombligo hay otro ligamento que va a ir desde el hígado hasta lo que viene siendo el ombligo específicamente y ese ombligo o ese se podría decir que estructura a diferencia del ligamento falciforme que también une la pared abdominal anterior hacia lo que viene siendo el hígado la diferencia es que en la etapa fetal este ligamento sí estaba permeable y es un ligamento que va desde el ombligo hasta lo que viene siendo el hígado y antes por este ligamento penetraban los vasos umbilicales ajá ¿sí? Entonces este de aquí ajá hagan de cuenta que se le conoce como ligamento redondo del hígado ¿vale? y se acuerdan que les había dicho que antes en la etapa fetal teníamos o nos nutriamos por medio de nuestra madre y su placenta entonces la placenta va hacia el niño a través del cordón umbilical y en este cordón umbilical penetra directamente por el ombligo del bebecito entonces si ustedes cortan este cordón umbilical y lo hacen rollito pues se degenera ajá pero es un conducto grande entonces hagan de cuenta que aquí voy a dibujar tratar de esquematizar tratar voy a tratar un fetito ¿vale? entonces a ver entonces imagínense ahí está su espalita su piernita su bracito su cabeza ¿no? entonces imagínense eso entonces aquí tendríamos la placenta ¿vale? rojo ajá tendríamos aquí a la placenta ajá y pues a nuestra mamá aquí ¿vale? entonces acuérdense el útero de nuestra mamá pues está en la placenta ¿no? entonces vamos a ver que aquí se desprenden del cordón umbilical el más bien de la placenta perdón se desprende el cordón umbilical ¿no? entonces va y llega aquí entra por el ombligo del bebecito y este lleva dos arterias y lleva una vena ajá entonces lo que va a pasar aquí es lo siguiente que penetra la pared abdominal del bebecito a través del ombligo y estas arterias y estas venitas van directamente hacia el hígado del bebecito para nutrirlo ajá ya de una vez que nosotros cortamos esto le hacemos aquí un corte cuando el bebé nace el hígado empieza a obliterarse degenerarse se necrosa y se cae ajá este cordoncito pero esta parte queda permeable conforme va avanzando el tiempo va degenerando y se va obliterando y al finalmente en la etapa se podría decir adolescente adulta bueno desde mucho antes ¿no? desde el exonillo se empieza a obliterar y se empieza a hacer fibroso al momento que queda fibroso el único vestigio que queda es este ligamento que se le conoce como ligamento redondo ¿sí? ¿queda claro? sí entonces por ese ligamento redondo algún día pasaron los vasos umbilicales ¿vale? y ahorita vamos a ver de hecho que este ligamento redondo se relaciona con una cara con la cara visceral del hígado ¿vale? ¿pero queda claro hasta el momento? ¿lo que llevamos? sí ¿sí? ¿seguros? ¿seguras? ¿todo bien? ¿sí? ¿sí? sí doctor entonces ahora sí vamos a ir con se puede decir una parte más específica esta cara está muy sencillita ¿vale? realmente no tiene muchas relaciones o muchas cosas que describirle la que sí es la siguiente que está un poquito más pesada no está difícil pero está un poquito más pesada entonces vamos a verla ajá entonces aquí les voy a poner lo que viene siendo el hígado ¿vale? entonces a ver adiós híjoles creo que no les hice un dibujo no importa entonces aquí vamos a poner este ¿vale? entonces vamos a poner este y vamos a hacer una división esta va a ser la cara visceral ¿vale? entonces aquí la vamos a poner ¿vale? cara visceral ajá a ver listo ¿vale? entonces cara visceral ¿vale? entonces esta cara visceral la vamos a nosotros a dividir ¿vale? entonces la vamos a dividir en lo siguiente ajá entonces vamos a tener diferentes surcos entonces primero tenemos este surco que queda aquí primero antes ahí 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 está ¿vale? este de aquí es el lóbulo izquierdo ¿vale? y de aquí para acá todo este grandote es el lóbulo derecho ¿vale? ahí está lóbulo lóbulo izquierdo lóbulo derecho ¿vale? ahora vamos a dividir así estas estructuras ajá tenemos un pequeño surco aquí ¿ya lo vieron? este de aquí ¿sí? sí entonces a este pequeño surco que nosotros tenemos aquí se le conoce como el surco lo vamos a poner aquí surco surco del ligamento venoso ¿vale? ¿por qué? porque ahorita vamos a ver ahorita en una imagen que les haga que ahí va a correr el ligamento venoso ¿vale? ¿sí? sí que era un conductillo que ya no existe pero ya después les digo cómo se llama bueno cómo se cómo funcionaba ahora vamos a ver lo siguiente después en la parte baja les voy a poner aquí de color este rosa otro ¿vale? que es este ¿vale? ¿ya lo vieron? ¿sí? sí doctor este lo vamos a ver como el surco del ligamento redondo ¿vale? que es el que ya habíamos visto ¿no? entonces surco del sigamento redondo ¿sí? ¿sí? sí ok ahora vámonos con lo siguiente del otro lado ya vieron que hay dos surcos igualitos ¿no? entonces este a ver de naranja entonces ya vieron este surco de aquí ¿sí? este surco lo vamos a conocer como aquí se les voy a poner surco de la vena cava inferior ajá surco de la vena no sé por qué ah ya ya sé por qué por qué iba a poner vena cava vena cava inferior ¿vale? y debajo tenemos otro surco igualito exactamente igualito y a este surco lo vamos a conocer como el surco de la vesícula biliar ¿vale? o la fosa o el surco perdón de la fosa vesicular ¿vale? entonces surco de la fosa vesicular ajá ¿sí? ¿sí quedan más o menos? sí sí doctor ahora otra cosa aquí ya vieron otro surco ¿no? ¿sí? sí ese es el surco vamos a poner surco de la vena porta ¿vale? y entre paréntesis le vamos a poner pedículo hepático ¿vale? porque el pedículo hepático está formada por la triera portal ajá entonces lo podemos encontrar como el surco de la vena porta o el surco del pedículo hepático ¿vale? y ahora si nosotros vemos estos surcos se los voy a terminar de dibujar aquí bien para que no se pierda hasta que lo colore entonces nosotros vamos ahí este surco ¿no? uno dos ajá ahí está ¿no? entonces ay perdón ahí ya me me pasé entonces ahí está ¿no? listo ajá entonces si nosotros lo coloreamos lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente vamos a ver que en estos surcos específicamente el lóbulo derecho se forman unos surcos unos lóbulos chiquitos unas bolitas y esas bolitas van a adquirir un nombre en la parte de arriba vamos a tener al lóbulo cuadrado ajá entonces póngale lóbulo cuadrado pero sigue perteneciendo al mismo lóbulo derecho ajá solo que en la parte visceral y después en la parte baja tenemos al lóbulo caudado ¿vale? ¿sí? entonces lóbulo caudado y lóbulo cuadrado ¿sí? lóbulo izquierdo y lóbulo derecho entonces si les preguntan ¿en qué lóbulo se encuentran el lóbulo caudado y el lóbulo caudado ¿cuál? derecho uno derecho en el lóbulo derecho son pertenecientes al lóbulo derecho ¿vale? dudas hasta el momento con esta clasificación que acabamos de ver creo que no seguros ¿todo bien? ¿seguros? sí de perro sí de perro super entonces vamos con los siguientes lo siguiente que vamos a ver es esta misma acá ah bueno antes de eso ya se me estaba yendo también vamos a ver que está dividido el hígado a través de estas líneas continuas en dos ¿vale? en la línea hepática izquierda y en la línea hepática derecha ¿vale? entonces aquí la vamos a poner ¿vale? bueno vamos a poner el color verde fuerte esta si nosotros seguimos el trayecto del surco del ligamento venoso y el surco del ligamento redondo tenemos esta línea ¿vale? ¿sí? si nosotros seguimos el trayecto del agua ponera azul fuerte de esta línea que es el surco de la vena cabe inferior y el surco de la fosa vesicular tenemos otra línea ¿vale? ahora ¿cómo le vamos a llamar estas líneas? porque van a ser importantes para la división quirúrgica un poquito más adelante a esta la vamos a conocer a la verde fuerte como le vamos a poner fisura o línea fisura sagital nombre completo ¿vale? entonces ¿no? el completo es fisura o línea hepática sagital izquierda ¿vale? y a la de color azul fuerte igual solo que la derecha ¿vale? entonces esta va a ser la línea o la fisura sagital y ahí le podemos que le agregan el hepático y una vez ¿no? fisura hepática sagital derecha ¿vale? y este tiene otro nombre en cirugía a esta línea sagital derecha también la vamos a conocer como línea de cantly ¿vale? ¿sí? ¿sí o no? ¿sí? sí en serio pues si se los llegan a mencionar a sus doctores estoy seguro que mínimo uno de sus doctores cuando vean este tema se lo van a mencionar ¿alguien ya vio hígado? de casualidad antes de que salieran de vacaciones porque algunos doctores luego van que vuelan ¿pero alguien vio hígado? ¿no? 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 bueno no importa entonces línea de cantly ¿vale? también se le adquiere ese nombre ya después ahorita vamos a ver otras otra cosa específica ¿vale? entonces dudas que tengan hasta el momento con lo que llevamos de hígado ¿no? doctor digo que el lóbulo cuadrado y el cuadrado cuando dicen al lóbulo derecho ¿verdad? al lóbulo derecho exactamente gracias ¿alguna otra duda? ¿no? bueno entonces si seguimos hacemos el dibujito y nos vamos al descanso ¿vale? entonces vamos a hacer otro dibujito ajá entonces aquí vamos a poner lo vamos a hacer un poquito más grande ahí está ¿vale? listo entonces vamos a hacer el hígado invertido ajá no 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 me salió va de nuevo entonces listo el otro iría así ahí está un poquito mejor ¿no? un poquito más este es más decente ajá listo ¿vale? listo entonces nosotros vemos el hígado detrás es decir es la cara posterior ¿vale? entonces ¿qué estructuras vamos a tener en esta cara posterior? vamos a tener llegando entonces borren esto de medio mejor no borren esto y lo hacemos continuo ahorita les digo por qué entonces ahí está ¿vale? listo entonces ahí tenemos al hígado ajá entonces nosotros ¿qué estructuras vamos a tener aquí? ¿se acuerdan qué estructura les dije que corre por el surco del ligamento venoso ¿no? el ligamento venoso difícilísimo ¿no? entonces surco del ligamento venoso se llama así porque corre por ahí el ligamento venoso ¿sí? que es este ajá entonces este que acabo de pintar aquí es el ligamento venoso ¿vale? ahora en la parte baja ¿se acuerdan? espérame siento que me queda un poquito raro no, creo que sí está mejor así como está sí, ya que se queda así ¿va? ligamento venoso ¿va? ahora vamos en la parte baja ¿se acuerdan que aquí abajo venía otro surco? ¿cuál cuál era el otro surco que venía aquí? ¿ligamento de ligamento redondo? de redondo entonces en el surco en el otro surco viene el surco de ligamento redondo ¿vale? entonces este de aquí es el ligamento redondo ajá ¿sí? ¿queda? o queda ¿sí? va ahora ahora en la parte superior del otro lado derecha venía una vena grandota que dejaba también un surco ¿cuál era? la cava inferior la cava muy bien entonces aquí vendría la vena cava inferior ¿vale? listo ajá bueno de hecho la vena cava viene todo acá pero hasta aquí la dibujamos ¿vale? entonces vena cava inferior ¿vale? ¿sí? sí ahí está ¿vale? entonces la vena cava inferior ¿vale? ahora del otro lado ¿se acuerdan que venía el surco de ¿de quién? de la vena portosa vesicular de la vesícula ¿no? entonces vamos a dibujar aquí la boca un poquito más de verde fuerte ahí está vamos a poner aquí la vesícula ¿vale? entonces la vesícula queda por debajo de lo que viene siendo el hígano ajá entonces la vamos a poner aquí ahí está ¿vale? entonces ahí está con su conductillo y hacia acá tiene otro conductillo y finalmente hacia abajo queda otro conductillo ¿vale? lo vamos a poner ¿vale? entonces eso son lo que eso es lo que viene siendo pues nuestro dibujito ¿vale? entonces la vesícula la vena cava inferior y los ligamentos ¿vale? entonces aquí no basta ahí está ¿no? entonces esto es lo que viene siendo la vena cava ¿vale? ahí vayan la colorea no siquiera ven acá inferior el otro es el ligamento etcétera ajá y justamente en medio ¿se acuerdan que venía ¿quién? otra un surco aquí ¿no? ¿qué surco era? ¿el de la vena porta? ¿el de la vena porta? el de la vena porta o también se le conoce como ¿cuál? ¿qué les dije? entre paréntesis del pedículo hepático ¿vale? ¿por qué? porque dentro del pedículo hepático se acuerdan que iban a correr tres estructuras ¿no? la triada portal aquí del hígado lo que viene saliendo principalmente son dos cosas ajá entonces viene formando esto hagan de cuenta que aquí del hígado sale lo que viene siendo un conducto que sea un conducto hepático derecho conducto hepático izquierdo forman al conducto hepático principal y después cuando se une con el cístico forman al colédoco ¿no? después viene aquí la arteria hepática ¿vale? entonces viene ascendiendo aquí la arteria hepática ¿vale? y se mete ah bueno vamos que se mete ajá ¿sí? sí y ahí se mete y después habíamos dicho que ¿qué otra vena entraba? aquí puerta la puerta ¿vale? entonces a esa estructura que nosotros encontramos aquí se le conoce como el hílio hepático ¿vale? y es diferente al pedículo hepático porque el pedículo hepático sí lo está conformando la triada portal que es esta ¿vale? más abajo aquí como que me quedó un poquito rascuacho esto me quedó me quedó muy arriba lo voy a redibujar ajá entonces ay dios ¿cuál color lo sabemos? viene así ¿vale? ahí está va y ya está el colédoco ¿vale? entonces hagan de cuenta que esta estructura que une estas tres cosas ajá que es la triada portal es el conducto hepático ¿vale? ¿sí? entonces aquí lo pongo pedículo hepático ajá y en el pedículo hepático viaja la triada portal ¿qué? ¿quién formaba la triada portal? la vena porta ok este la arteria hepática propia ¿sí? y el conducto colédoco muy bien entonces vena porta arteria hepática propia no común no izquierda no derecha arteria hepática propia y finalmente tenemos aquí a la vena perdón al conducto colédoco ¿vale? ¿sí? listo entonces tenemos ahí el conducto colédoco ahora esto que está aquí adentro que son las estructuras que entran a través de un hoyo ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿se acuerdan? cuando vemos por ejemplo pulmón hilio hepático hilio hepático ¿vale? entonces ese hoyo que está aquí es el hilio hepático antes lo vamos a sacar hacia arriba ahí está el hilio hepático ¿vale? ¿queda claro? ¿sí? 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 sí sí el hilio hepático las estructuras que entran al hilio hepático son diferentes que las del pedículo hepático porque si ustedes ya se meten ahí adentro van a poder encontrar lo que vienen siendo pues los conductos hepáticos ¿no? la izquierda la derecha y el principal dentro ya ajá pero por fuera el pedículo que siempre les preguntan es la triada portal ¿queda claro? ¿sí? sí sí ok ¿se acuerdan ahorita que les dije que el ligamento coronario tenía dos capas ¿no? o tiene más bien dos hojas ¿se acuerdan? sí sí ¿cómo se llamaban las dos hojas del ligamento coronario? les dije ¿no? una superior y la otra inferior ¿vale? entonces se hagan de cuenta que les dije que aquí viene en los vértices del ligamento coronario se formaba un ligamento más ¿no? que va hacia el diafragma ¿se acuerdan ¿cómo se llamaba? el triangular muy bien el triangular entonces el coronario que es peritoneo que une hacia la pared posterior viene 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 pasa 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 ajá y ay Dios se me fue entonces pasa todo aquí ¿vale? listo esa es la hoja superior del ligamento coronario del ligamento coronario ¿vale? ¿sí? sí del ligamento coronario ¿vale? y quedamos y quedamos que en los vértices de esta hoja superior se iba a desprender otro ligamento hacia el diafragma ¿no? que ya me dijeron ¿cómo se llamaba? triangular para que fijar para que fijar los vértices del hígado entonces este amarillo es el ligamento triangular ajá ahora vámonos del otro lado del otro lado igual exactamente igual va hacia arriba y forma el otro ligamento triangular uno se llama ligamento triangular izquierdo y el otro se llama ligamento triangular derecho ¿de qué depende? si está del lado izquierdo o está del lado derecho ¿vale? ligamento triangular ¿vale? listo pero les dije que también tenía una hoja inferior ¿se acuerdan? ahorita ¿no? esta hoja inferior la voy a poner de color a ver naranja ¿vale? para que se vea entonces bueno no naranja no pillado sin naranja de color vino ¿vale? entonces esta hoja que nosotros tenemos acá va a ser la hoja inferior y esta hoja inferior tiene diferentes características entonces lo que va a hacer es descender desciende 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 y va a abrazar a lo que viene siendo el hilo hepático entonces en la parte inferior en la parte inferior este repliegue lo que va a hacer es envolver al pedículo hepático y forman el hilo hepático ¿vale? entonces ¿quién forma el hilo hepático? ah pues el ligamento coronario en su hoja inferior ¿vale? después hace esto va y abraza el ligamento regresa viene y abraza la vena cava regresa y va y se vuelve y va y se vuelve a ir hacia este lado ¿vale? entonces ¿por qué es importante este repliegue de los ligamentos coronarios? porque nos van a formar específicamente en esta estructura se va a poner nos van a formar algo que se le conoce como el área desnuda del hígado es decir el área que no tiene peritoneo si les preguntan ¿dónde encontramos el área desnuda del hígado? es entre los entre las dos hojas del ligamento coronario ¿vale? entonces todo esto que les voy a poner es la zona desnuda del hígado que no tiene peritoneo ¿vale? y de ahí de esas hojas van a fijarse a la pared abdominal posterior ¿vale? entonces esto que acabo de pintar de color rosita es la zona desnuda del hígado ¿vale? zona desnuda del hígado ¿vale? entonces en esa parte no está cubierta por peritoneo entonces ahí reparen le pongo no está no tiene peritoneo ¿vale? ¿queda claro esta pequeña esquemita? doctor el ligamento de abajo igual sería ligamento coronario la que envuelve el pedículo sí solo que este es la hoja inferior ¿vale? entonces le vamos a poner hoja inferior del ligamento coronario ¿ajá? ¿sí? sí gracias las hojas del ligamento coronario se forma lo que viene siendo la área desnuda o la zona desnuda ¿queda claro? ¿no? sí doctor ¿dudas? ¿preguntos? doctor ¿qué estructuras dijo que abraza esa hoja? ¿vale? ¿qué estructuras dijo el ligio? abraza el pedículo para formar el hilo y abraza a lo que viene siendo la vena cava y abraza el ligamento ¿vale? este del conducto venoso ¿ajá? ¿ligamento venoso? ¿sí? gracias ¿alguna otra duda? ¿no? bueno entonces con línea punteada finalmente ya nos voy a marcar esto ¿se acuerdan que aquí había un lóbulo ¿no? ¿sí? ¿sí o no? ¿se acuerdan cómo se llevaba este lóbulo de aquí? y aquí arriba había otro ¿no? el lóbulo caudado muy bien el lóbulo de arriba ahí vayan poniendo para que se vea este es el lóbulo caudado ¿vale? entonces ahí le sacó la guión punteada bueno no lo pongo aquí ¿no? lóbulo cuadrado ¿ajá? y acá abajo es el lóbulo caudado ¿sí? ¿dudas que tengan? ¿no? entonces las estructuras del pedículo hepático son ¿cuáles? ¿de una apurada por hepática propia y conducto ok muy bien entonces la tríada portal ¿no? y pues ya esas ese pedículo penetra lo que viene siendo el hilo hepático y adentro del hilo hepático se forman ahora sí los conductos que es el conducto hepático principal el conducto hepático derecho el izquierdo también se forma se divide la arteria en la arteria hepática izquierda arteria hepática derecha etcétera ¿vale? pero el conducto o lo que viene siendo el pedículo hepático está formada por la triada portal ¿vale? entonces esto de aquí encierrenlo porque se van a preguntar ¿quién forma el pedículo hepático? la triada portal ¿vale? ¿sí? Sí doctor bueno entonces vamos al descanso y ahorita regresamos ¿vale? entonces hasta aquí le dejamos por el momento listo entonces vamos a continuar con lo que viene siendo las relaciones que nosotros podemos encontrar en nuestro hígado ¿vale? para esto vamos a cargar la siguiente imagen a ver ahí está ¿vale? entonces esta imagen es muy importante porque nosotros la vamos a ver así ¿vale? entonces para que a ustedes no les cause tanto conflicto esta es una literalmente una vista inferior es decir si nosotros nos paráramos por debajo del hígado para que no les cause tanto conflicto al momento de que estemos se podría decir haciendo las anotaciones lo vamos a voltear y lo vamos a poner así ¿vale? ¿sí? ¿sí? ¿o no? sí vale entonces vamos a hacer los dibujitos ¿vale? entonces listo ahí está ¿vale? entonces vamos a ver las relaciones de esta cara de esta cara visceral ¿ajá? entonces listo entonces esto es todo el hígado ¿vale? entonces aquí arriba íbamos a tener a una gran vena ¿vale? ¿se acuerdan cuál era? la vena la cava inferior la cava ¿vale? muy bien entonces la vamos a colorear esa de ahí es la vena cava ¿vale? ahora del lado derecho nosotros vamos a tener lo siguiente vamos a tener a lo que viene siendo el riñón derecho y la flexura cólica ¿cómo y cómo? en la parte inferior aquí vamos a tener cómo está viajando el colon ¿vale? entonces viaja el colon se postra sobre lo que viene siendo la cara diafragmática perdón la cara visceral del hígado su cara inferior justamente donde les había dicho que se enfoca y giraba el colon ¿no? y forma la flexura cólica derecha ya ves izquierda derecha ¿no? así ajá entonces pues así va el colon ¿vale? entonces aquí lo cortamos y lo coloreamos ajá entonces este huequito que nosotros alcanzamos a ver aquí se le conoce como la impresión del colon o la impresión cólica ¿vale? lo voy a poner aquí de verdecito ¿vale? entonces ahí está este de aquí es la impresión cólica ¿vale? ¿se acuerdan que el hígado era muy friable ¿no? entonces cualquier estructura que se recargue le va a dejar impresión porque es muy blandito el hígado ajá y estas impresiones justamente se ven más cuando el pues el paciente pues ya está conformado ya está tratado el cadáver entonces se alcanzan a ver mucho más prominentes estas relaciones ¿vale? entonces de primera instancia casi no se alcanzan a notar tanto pero si se alcanzan a notar este ahí espérame cuando está ya formalizado el cadáver ¿vale? o ya está más que formalizado preservado ¿vale? listo entonces todo esto que nosotros tenemos aquí pues es el colon ¿vale? colon transverso ¿va? y pues ya listo ahí está nuestro colon transverso ¿vale? entonces esta de aquí es la flexura cólica ¿ahí está? listo esta de aquí es la flexura cólica derecha literalmente es como si nosotros viéramos desde atrás al hígado ¿vale? flexura cólica derecha ¿vale? ¿sí? ¿sí? ¿o no? ¿sí? ¿y doctor? ok ahora en la parte de arriba como nosotros levantamos se podría decir al al este al colon en la parte de arriba nosotros vamos a tener al riñón ¿vale? entonces aquí lo vamos a poner ¿vale? entonces aquí ponemos al riñoncillo y aquí vamos a poner a lo que viene siendo su glándula suprarrenal ¿vale? entonces ¿quién se relaciona con lo que viene siendo esta cara o esta partecita? esta toda esta estructura que queda aquí como si fuera una hundición se le conoce como la impresión renal o la fosa renal ¿vale? en el hígado en la cara visceral la vamos a poner aquí la ponemos aquí como impresión renal ¿vale? entre paréntesis le ponemos fosa renal porque ahí se encuentra descansando lo que viene siendo el riñón derecho ¿sí? ¿queda claro? sí ok entonces aquí lo ponemos ¿va? este de aquí es el riñón derecho ¿vale? listo ahora esas son las relaciones principales que nosotros vamos a tener en esta parte derecha ¿vale? si nos vamos un poquito más hacia la izquierda hacia el otro lado vamos a tener las siguientes estructuras vamos a tener aquí lo que viene siendo esta estructura ahí creo un don que me no está ahí está ¿vale? no está ahí entonces ay no sé por qué entonces déjenla delineo para que no se pierda ¿vale? es que cuando tomé esta captura estaba un poquito se movió un poquito la cámara y no me di cuenta y así quedó el pdf disculpen entonces ahí está esa de ahí viene siendo la vesícula biliar ¿vale? y a esta estructura justamente donde descansa la vesícula biliar ¿cómo le vamos a poner? ¿fosa qué? ¿fosa vesical? vesical fosa vesicular ¿vale? vesical es más que como si fuera la vesícula vesical pero vesicular es de la vesícula ¿vale? entonces toda esta que nosotros todo esto que tenemos aquí recargado viene siendo nuestra fosa vesicular ¿vale? entonces la ponemos hacia acá ¿vale? entonces fosa vesicular ajá y en esta fosa vesicular encontramos vamos a la vesícula biliar ¿vale? ¿sí? fosa vesicular vesícula biliar ¿sí? ¿sí o no? ¿sí? ok ahora vamos a tener aquí el hilio ¿no? y en el hilio pues está llegando está llegando esta estructura ¿vale? que es una vena ¿cómo se llamaba esta vena? ¿te acuerdan? ¿que estaba en el centro? la vena porta la vena porta ¿vale? muy bien entonces aquí le ponemos ¿vale? esa de ahí va a ser la vena porta porque ahorita que vemos una imagen la vamos a ver así ¿vale? entonces vena porta ¿ah? listo ahora vámonos con lo siguiente lo siguiente es que queda una última impresión entonces si ustedes recuerdan por aquí viene descendiendo lo que viene siendo el esófago ¿sí? ¿se acuerdan que descendía por detrás del hígado ¿no? el esófago ¿sí? ¿sí o no? sí entonces íbamos a tener aquí al hígado ajá y esta cosa que nosotros tenemos aquí pues viene siendo el estómago ¿vale? entonces el esófago hacia acá atrás tendríamos al estómago y el duodeno ¿no? igual por detrás ajá listo ¿vale? entonces el esófago esta partecita que nosotros tenemos aquí es nuestro estómago espérame ahí está así entonces todo esto ¿vale? listo entonces todo esto que nosotros encontramos aquí finalmente viene siendo el estómago entonces a esta impresión que nosotros tenemos acá se le conoce como impresión ¿qué? digástrica ¿cómo? ¿impresión qué? digástrica ¿por qué digástrica? ¿gástrica? gástrica es como gástrica sí gástrica muy bien pero bien excelente impresión gástrica ¿vale? y pues terminamos de contornear el hígado ajá entonces hacia acá hacia acá listo ¿vale? este es el hígado ¿no? hacia acá hacia acá y hacia acá entonces lo voy a colorear nada más para que se pinte todo lo demás ¿vale? entonces voy a poner aquí todo esto ¿vale? ahí está entonces todo lo que quedó es la cara la cara visceral del hígado ¿vale? todo lo que queda es hígado ¿va? entonces pues así formamos nuestras relaciones y nuestras impresiones que tiene el hígado ¿por qué se las pongo? porque vamos a ver dos imágenes ajá entonces se las voy a cargar vamos a ver esta que si nosotros la volteamos pues tendríamos la misma ¿no? entonces es ajá y también vamos a ver los siguientes ahorita se los pongo entonces tenemos esta y a ver si cabe la otra espérenme bueno ahorita retomo eso ¿va? lo saco con otras flechas a ver espérenme que no se va a hacer un relajo a ver voy a borrar esto tomen el screen para que si les hace falta en su apunto lo anoten y ahí ven ese espacio que queda y voy a poner las dos imágenes ¿va? entonces ya le tomaron el screen ¿puede ser más grande el dibujo por favor? sí gracias no hay de qué entonces voy a borrar esto ahorita lo retorno ¿vale? ahorita lo lo vuelvo a sacar pero hacia otro lado para que no esté no estorbe aquí ¿vale? entonces tenemos ahora sí esta la vamos a poner aquí pero yo se las dibujé al revés ¿no? entonces cuando ustedes la quieran ver en una imagen de disección volteen el libro para que lo puedan ver a conforme se lo dibujé aquí ¿va? y tengan exactamente lo mismo ¿vale? entonces aquí les pongo esto ¿vale? listo ahora todo para que no lo vean voltear ¿va? listo ahora ahí ahí está entonces aquí una ahí vamos a poner volteada ahí está aquí una ¿sí? y vamos a poner la otra ¿vale? entonces la otra pm ahí creo que no me la mandé ah no no puede ser a ver espérame bueno nos quedamos con esa ¿va? entonces nos quedamos con esa y ya ahorita le pongo pausa la grabación y les cargo la otra entonces vamos a describir esta entonces tenemos aquí esto ¿qué sería? la vesícula la vesícula ¿vale? muy bien esa es la vesícula ajá después tenemos esta de aquí ¿cuál sería? la vena cava ¿cuál? inferior inferior muy bien entonces vena cava inferior ¿sí? ahora ¿se acuerdan que por aquí venía aquí no lo dibujé no lo colorí más bien pero este ligamentito que teníamos aquí este ligamentito que teníamos aquí ¿por qué no va a ver? no lo hacía este este ligamentito que tenemos ahí se le conoce como ligamento ¿qué ligamento era? ¿se acuerdan? el redondo muy bien redondo ¿vale? y por aquí arriba vendría otro ¿no? que es el ligamento venoso ¿vale? no más que aquí no lo alcanzo a dibujar bien pero se los pongo aquí ¿no? vendría aquí este ligamento saliendo para acá y este de aquí ahora sí este es el ligamento bueno este de aquí es nuestro ligamento venoso ¿vale? listo ligamento venoso ¿va? entonces aquí este que nosotros tenemos aquí ¿cuál creen que sea? el redondo ¿el redondo? el ligamento redondo entonces ligamento redondo ¿sí? ¿sí o no? ¿sí? sí ¿vale? ahora tenemos una serie de conductos ¿vale? entonces tenemos aquí a este conducto de aquí que es el cístico después tenemos que el cístico se une con este se une con este que es el hepático y ahora sí nos forma este que es verde fuerte ¿cómo se llama este que es verde fuerte? ¿es el colédoco? conducto colédoco entonces conducto ahí está conducto colédoco ¿vale? ¿sí? listo ahora en el centro tenemos a una vena esta ¿cómo se llama esta vena? ¿es la porta? la vena 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 listo y finalmente aquí tenemos esta la quejera está redondita es una arteria ¿cuál sería? hepática propia hepática propia hepática ¿vale? muy bien entonces aprendanse muy bien estas características ¿vale? y ya las demás estructuras las ven estas imágenes del Yokochi las demás estructuras si tienen tiempo las ven en el atlas para que vean más o menos los nombres ¿no? pero la parte esencial es esta que ustedes sepan esto ¿vale? igual más al ratito les voy a cargar la otra porque este no la no la tengo aquí en el ipad pero ahorita se las cargo ¿vale? dudas que tengan bueno antes de eso voy a ponerle relaciones aquí ¿vale? entonces relaciones ¿cuáles eran sus relaciones de esta cara visceral? vamos a verla entonces relaciones de la cara visceral se dividen en posterior izquierda de las que están del lado izquierdo posterior derecha ¿vale? posterior derecha ajá y finalmente una que es póstero inferior ¿vale? póstero inferior ¿vale? listo entonces relaciones del lado de este izquierdo ¿a quién teníamos? ahí ¿a quién tenemos del lado izquierdo el estómago ¿vale? entonces aquí póngale el estómago ajá posteriores derechas ¿a quién tenemos principalmente? al riñón al riñón al riñón ¿vale? riñón derecho ¿vale? y la glándula suprarrenal ajá posterior inferior ¿a quién tenemos? ¿vale? al colon al colon ¿vale? colon 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 transverso ¿vale? y si quieren un poquito más específico entre paréntesis le ponen flexura cólica derecha que es la hepática ¿vale? ¿sí? sí doctor sí doctor y también tenemos a esta que ya nos la puse pero se continúa hacia acá ¿no? ¿se acuerdan cuál es? el duodeno ¿vale? muy bien exacto la primera porción del duodeno duodeno ¿vale? ¿sí? y dos listo ahora posterior literalmente se podría decir si lo ponemos posterocentral ajá tendríamos a la vesícula ¿vale? entonces posterior izquierda posterior derecha posterior inferior posterocentral aquí sí tendríamos a la vesícula ¿vale? sí y a la vena cava inferior ¿vale? sí sí doctor dudas que tengan no doctor esas son las relaciones que nosotros encontramos aquí en el riñón en el hígado en su cara visceral ¿vale? es decir la que queda relacionada con todas las estructuras detrás de él ¿no? porque el hígado es la estructura que se encuentra como más anterior entonces anterior al hígado pues básicamente solo tenemos dos cosas el diafragma y la pared costal ¿sí? ¿sí? ¿o no? ¿sí? sí ok entonces vamos a ver lo siguiente lo siguiente que vamos a ver pero ahorita se los pongo es aquí nuestro este división quirúrgica ¿vale? entonces ahorita les ancló la última imagen nada más ahorita la cargo y vamos a avanzar con lo siguiente que pues ya nada más nos queda ver lo que viene siendo la división quirúrgica y los medios de fijación ¿vale? ¿sí? pero necesitamos que está conectada nada más porfa les encargo sus listo entonces ahí está ¿no? entonces tenemos esta que va a ser la división quirúrgica y finalmente los medios de fijación que ahorita los vamos a ver ¿vale? entonces vamos a ver rápidamente esto ¿ajá? entonces lo voy a poner de este lado y voy a dividir la hoja en tres ¿vale? entonces en una vamos a ver listo listo en esta parte vamos a ver la división quirúrgica de este lado vamos a ver los recesos y finalmente los medios de fijación ¿vale? entonces de título le vamos a poner la división quirúrgica que es a través de ocho lóbulos ¿sí? sí doctor entonces vamos a ver cómo rayos se nos divide quirúrgicamente el hígado o porque hay una segunda división ¿se acuerdan de la línea de Cantley y de la línea este izquierda ¿no? sí ¿cómo era? ¿cómo estaban divididos? ¿cómo estaban más bien formadas esas dos líneas? ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿no se formaban por los surcos? ¿cuáles surcos? el deligamento venoso redondo y todos esos exacto pero este estas dos líneas sirven de referencia porque ahí están corriendo las venas ¿vale? entonces son las divisiones de las venas hepáticas por eso se divide en ocho segmentos ¿vale? entonces tenemos tres venas la vena hepática derecha la vena hepática intermedia y la vena hepática izquierda ¿vale? y van a recorrer o van a ir a través de estas líneas entonces aquí las voy a tratar de dibujar ¿vale? entonces por eso les puse este dibujo abierto pues hagan de cuenta que aquí tenemos aquí arriba a la vena cava inferior ¿vale? ahí está la vena cava inferior que va por detrás del hígado ¿no? entonces vamos a ver que estas venas recorren ahí está estas venas recorren así los lóbulos entonces hagan de cuenta que viene un lóbulo así de acá abajo viene otro lóbulo ¿vale? entonces recorren ajá ahí está y recorre hacia arriba ¿vale? y de aquí uno para acá y listo ¿vale? entonces estas venas que estoy pintando acá son las venas hepáticas son diferentes a la vena porta a la vena porta hepática es diferente a estas venas hepáticas háganme cuenta que primero la vena porta entra al hígado ajá ¿por qué? porque esta vena porta lleva muchas cosas entre ellos lleva la lo que se absorbió a nivel intestinal ¿vale? entonces a nivel intestinal se absorben los nutrientes y llega a la circulación entérica que es en la vena básicamente en la vena porta hepática ¿vale? o la principalmente primera mesentérica superior y acuérdense que la mesentérica superior se eleva y se une con la esplénica entonces las venas mesentéricas recorren o absorben todos los nutrientes a través del enterocito llega y se vacía acá y tienen que ir al hígado para ser metabolizadas una vez que llegan pues las venas lo que va a pasar es que van a entrar al hígado a todo el complejo histológico que son pues los hepatocitos que ya lo van a ver en esto van a ver ah pues el el espacio porta van a ver los este los hepatocitos etcétera ¿no? pero eso ahorita no se los voy a enseñar nada más les voy a enseñar la división de aquí ya una vez que pasó por este todo este sistema que es como si fuera un panal de abejas que es el sistema de los hepatocitos drena estas venas y empiezan a formar una venita chiquita que son las venas hepáticas entonces por esto ese es un sistema porta ¿se acuerdan qué características debía de tener un sistema porta? ¿sí o no? ¿no se acuerdan? ¿o sí se acuerdan? no tenía que ser a través de dos capilares ¿a través de qué? de dos capilares continuos exacto muy bien muy bien doctora entonces los capilares ¿se acuerdan que era el sitio donde intercambiaban pues la sangre ¿no? la sangre rica en nutrientes por los nutrientes o lo que sea eso es a nivel cualquier capilar pero la característica que tenía que tener un sistema porta es que debía de pasar mediante dos lechos capilares cualquiera podía ser lecho venoso lecho arterial y lecho venoso ¿no? que en este caso es un sistema porta venoso si es una arteria y dos venas o una arteria y dos lechos venosos es sistema porta venoso en este caso el sistema porta hepático es por la vena porta ajá también tenemos por ejemplo el sistema porta arterial del riñón el sistema porta hipofisiario de la hipófisis ¿no? pero eso ya lo vamos a ver en su momento aquí lo importante es saber que por debajo del hígado viene ascendiendo la vena porta pasa hacia los capilares de los hepatocitos vuelve a pasar por otros capilares y entonces ahí se empiezan a formar estas venas de drenaje que son las venas hepáticas ¿vale? ¿sí o no? ¿sí? ¿sí? ¿sí doctor? entonces se forman estas venitas ¿vale? que son las venas hepáticas ¿vale? entonces tenemos vena hepática intermedia tenemos vena hepática izquierda y tenemos vena hepática derecha ¿sí? ¿sí? ¿queda o no queda? ¿sí? entonces vayan poniendo ¿no? entonces esta de aquí es la vena hepática le vamos a poner vena hepática izquierda ¿ajá? entonces a esta de acá le vamos a poner vena hepática derecha ¿vale? y a esta de acá le vamos a poner como vena hepática intermedia ¿sí? intermedia ¿sí? ¿sí o no? ¿sí? sí ok entonces vamos a ver lo siguiente ¿se acuerdan que nos dividía las líneas ¿no? entonces tenemos esta línea tenemos esta línea y tenemos esta otra línea de acá ¿vale? son tres en total y después vamos a tener una línea aquí ¿vale? ¿sí? para dividir el este hígado en ocho pedazos entonces de este lado vamos a tener estas líneas son diferentes a las que vimos hace rato ¿vale? entonces bueno nada más le vamos a agregar una más tenemos la línea o la más línea fisura portal derecha por donde corre la vena portal derecha ajá tenemos la fisura portal principal por donde corre la vena hepática intermedia y tenemos la fisura portal izquierda ¿vale? ¿sí? ¿sí? sí sí entonces esta vena fisura portal izquierda también umbilical le podemos llamar ¿vale? por su relación con el ligamento umbilical ¿ah? umbilical ¿vale? y a esta la podemos conocer como línea de cántl ¿vale? o fisura de cántl y la que agregamos fue la portal derecha que no la habíamos mencionado pero es donde corre la vena hepática derecha ¿queda claro? ¿sí? sí ok entonces ahí vayan viendo el corte ¿no? después aquí tenemos a esta que viene siendo la fisura transversa ¿vale? ¿cómo se forma esta fisura transversa? ¿se acuerdan que en medio recorría el surco del ilio o el surco del pedículo ¿no? o el surco de la vena porta ¿se acuerdan? sí doctor entonces esa fisura nosotros la podemos trazar así a través o a lo largo paralelo al surco de la vena porta ¿queda claro? sí entonces la división del hígado en ocho segmentos va a estar dada así de esta forma ¿vale? entonces vamos a tener una numeración ¿cuál va a ser la numeración? va a ser del dos a lo que viene siendo el ocho entonces va a empezar dos tres este grande va a ser el cuarto vamos a tener aquí al cinco al seis al siete y al ocho ¿vale? ¿sí? 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 sí y finalmente aquí atrás por detrás por detrás mejor con la punta de abajo por detrás tendríamos un lóbulo chiquito que formaría el segmento uno ¿vale? entonces mnemotecnia para que ustedes se hagan no pregunten ¿qué es lo que se les van a enseñar? pues así deben saber más o menos cómo se divide quirúrgicamente en ocho segmentos pero para que ustedes recuerden se los voy a poner de la siguiente forma ¿vale? entonces aquí voy a prender la cámara y me dicen si se ve ¿vale? ¿aquí se ve? sí no doctor estamos viendo la pantalla no yo creo que sí perdón ¿aquí ya se ve? entonces voy a poner un instantito para que sea mejor ¿va? entonces me dicen que aquí sí se ve ¿verdad? sí doctor sí doctor ok no sé por qué se ve esto raro a ver listo entonces si ustedes ponen sus manos así y su pulgar en medio ustedes pueden pues básicamente de este contar los segmentos entonces tendríamos el segmento ¿cuál? dos dos este de aquí por eso está dividida la línea de los nudillos sería como la fisura transversa ¿no? o la línea transversa entonces tenemos el dos aquí arriba el tres ajá todo este del medio el cuatro el cuatro cuatro este el cinco el cinco el seis seis bajamos este siete ajá el uno el uno el uno entonces para que ustedes se acuerden ven su mano así o sea se la ponen así yo se la estoy enseñando así se la ponen así y empiezan a contar los segmentos ¿no? segmento uno perdón segmento dos tres cuatro cinco seis ahí otra vez otra vez segmento dos tres este grandote el cuarto cinco seis siete y ocho ¿vale? abrimos y el segmento uno ¿sí? entonces al rato les voy a mandar una imagencita les voy a tomar la foto y les voy a poner aquí los segmentos para que ustedes se acuerden ¿vale? entonces esa la había visto en un tiktok entonces se me hizo muy útil entonces ¿queda clara la división del óvulo? bueno la división de los segmentos en ocho en ocho segmentos hepáticos quirúrgicamente ¿sí doctor? sí ¿seguros? ¿seguras? sí ¿sí? ok entonces aquí ya se ve otra vez la pantalla ¿verdad? sí entonces vamos a ponerle los nombres porque también tienen nombres entonces vamos a empezar ¿vale? entonces de color rosa les voy a poner a este que es el segmento uno ¿vale? entonces aquí déjenme le pongo para que no se manche este es el segmento uno ¿vale? ¿sí? entonces el segmento uno también se le va a conocer o va a tener un nombre largo ahí segmento dos perdón entonces el segmento dos se le va a conocer como lateral superior ¿vale? ¿sí? lateral superior ahora vámonos con el de abajo el de abajo lo vamos a pintar de amarillo ¿vale? entonces aquí lo ponemos ahí perdón este listo listo ¿vale? este es el segmento dos ¿vale? entonces el segundo segmento que vamos a describir es este que es el segmento tres ¿vale? entonces lateral inferior ¿vale? entonces si uno es lateral superior el otro va a ser lateral inferior ¿sí? ese es su nombre del segmento ¿vale? ¿queda claro? sí sí doctor ahora vamos con se podría decir que otro segmento que es el tercero que vamos a describir aquí que es el segmento cuatro ¿ajá? entonces el segmento cuatro aquí lo voy a poner enrollar aquí el segmento cuatro lo voy a poner todo de color azul ¿vale? y este a su vez se divide en dos ¿vale? entonces se llama segmento intermedio entonces le vamos a poner número cuatro cuatro y se conoce como segmento segmento intermedio ¿vale? entonces este segmento intermedio va a ser dividido en segmento intermedio A y segmento intermedio B ¿de qué depende? si está arriba o abajo entonces aquí le vamos a trazar una línea punteada el de arriba se le va a conocer como segmento A y segmento B porque aquí sigue la línea o el plano transverso ¿vale? entonces nos pueden subdividir al segmento cuatro en dos en un segmento A y en un segmento B dependiendo del paso de la línea transversa ¿vale? ¿queda claro? sí ok ahora de color este morado claro voy a poner el segmento cinco ¿vale? que viene siendo este cubito de aquí ¿vale? este es nuestro segmento cinco lo ponemos entonces segmento cinco y este segmento cinco adquiere el nombre de anterior inferior ¿vale? lo vamos a poner en el segmento cinco o también se le conoce como antero inferior ¿sí? ¿queda claro? ¿sí? sí siguiente vamos con el segmento seis el segmento seis pues es su compadre ¿no? está al lado voy a poner de este color ¿vale? entonces este color como naranjita entonces este segmento nosotros vamos a ver que igual está en la parte inferior pero está en la parte está un poquito más hacia posterior entonces ¿cómo le pondrían al segmento seis? ¿segmento inferior? muy bien segmento posterior inferior ¿vale? ahora vamos con el otro vamos aquí con lo que viene siendo el verde ¿vale? entonces este verde que les voy a poner aquí es el segmento siete entonces el segmento siete vayan viéndolo se encuentra posterior y superior ¿cómo lo le pondrían? postero superior el segmento siete también se le conoce como postero superior ¿vale? ajá y finalmente tenemos al segmento ocho ajá entonces aquí me faltó una raya segmento ocho entonces el segmento ocho está anterior y superior ¿cómo le van a poner? antero superior antero superior exactamente entonces aquí lo ponemos ¿vale? listo dudas que tengan de los segmentos ¿no? ¿seguros? ¿el uno cómo se llama? ¿cómo? ¿el uno cómo se llama? segmento uno así literalmente ah bueno gracias sí segmento ocho se le conoce como antero superior ¿vale? sí dudas que les quede de esto ¿no? ¿seguros? ¿seguros? uno queda en la parte posterior que asemejaría hacia lo que viene siendo el óvulo caudado y cuadrado entonces ese segmento queda en la parte posterior ¿sí? por eso lo puse en línea punteada pero se perdía la línea punteada pero queda posterior a estos ¿sí? sí sí es ok ¿alguna otra duda? ¿no? 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 ¿seguros? ¿seguras? ¿todo bien? sí ok entonces pues terminamos con lo que viene siendo el hígado ¿dudas que tengan con esto? ah bueno perdón ya yo me estaba emocionando ¿dudas con la división quirúrgica a través de las venitas y de las fisuras que se forman? ¿no? esa vena de la que salen las venas hepáticas ¿cómo se llama? esta es la vena que va inferior no sale más bien estas venas llegan a drenar esa vena grandota ajá ah vale gracias sí entonces acuérdense las venas son de drenaje entonces van desde distal a proximal ¿no? entonces en este caso estas venitas llegan y drenan ahí ajá ¿sí? sí sí doc ok bueno ¿dudas? nada ¿seguros? sí seguro porque yo la neta la vez que me explicaron esto no le entendí nada ¿sí se los expliqué bien y si lo entendieron? sí sí bueno perfecto entonces nada más con la duda ajá ¿por qué dijo que el segmento intermedio se dividía en A y B? porque pasa aquí es aquí lo puedes resecar pasando perdón está el plan que es el plano de este horizontal ¿no? o el plano transverso ¿sí? ok gracias sí que es el único que si ustedes ven es el único que está como más grande ¿no? ¿cuál es? si le pregunto ¿cuál es el segmento más grande? ah pues el segmento 4 ¿vale? que es el que se divide ¿sí? pero todos estos son resecables quirúrgicamente a través a través de estas líneas que les digo ¿vale? entonces fisura hepática derecha fisura principal o portal principal línea de cántli y fisura portal izquierda ¿vale? ¿queda claro la división quirúrgica? sí bueno vamos entonces Amanda a mí me quedó duda con el primer segmento o sea como que topo exterior ¿no? como que no me lo imagino imagínatelo aquí ajá en medio de estos dos solo que hacia la hacia la vista posterior está detrás de todos estos entonces este hígado lo dibujé cortado así como para que se viera si tú ves un hígado así así dividido por segmentos lo vas a ver así entonces tenemos la línea derecha la principal y la izquierda el plano transverso ajá entonces todos estos son estos solo que no están separados y el otro esta es una vista anterior el segmento 1 quedaría aquí atrás ajá por detrás de estos segmentos ¿sí? por detrás específicamente del segmento 4 ajá ah ok vale gracias sí listo entonces ahora vamos a ver lo que viene siendo este recesos ¿vale? entonces se forman dos recesos aquí en lo que viene siendo voy a poner recesos hepáticos ¿vale? listo entonces se van a formar una especie de pequeño se podría decir que espacios donde se repliega el peritoneo de forma como si fueran unos fondos de saco como los que habíamos visto ayer en este cuando vimos aquí vimos recto ven que se forma el fondo de saco recto uterino y el recto vesical ¿no? aquí es lo mismo hagan de cuenta que el peritoneo se mete entre las vísceras pero como no lo cubre algunas vísceras el 100% de las estructuras pues no van a ser intraperitoneales entonces se van a formar unos fondos de saco es decir unos lugares por donde por donde se repliega el peritoneo entonces para esto nosotros vamos a ver un esquemita les voy a poner aquí lo que viene siendo la columna vertebral hacia acá abajo pues el sacro ahí está es la columna intento de columna hacia acá adelante les voy a poner lo que viene siendo pues nuestro manubrio external ¿vale? entonces manubrio y hacia acá abajo pues el esternón y el proceso gifoides ¿no? hacia acá arriba les voy a poner el diafragma ajá es el diafragma ajá y entonces vamos a ver lo siguiente el hígado nosotros lo encontraríamos aquí abajito entonces nosotros seguimos aquí viendo la parrilla costal hasta aquí abajito ¿no? entonces empieza a hacer esto ¿no? entonces si le quieren poner bien si no nada más así dejen ¿va? tenemos lo siguiente tenemos aquí al hígado ajá en la parte derecha ajá es más oscuro ahí está ¿vale? entonces tenemos aquí a lo que viene siendo el hígado ¿vale? ahí está ah espérate ahí está ¿no? el hígado detrás de este tenemos al riñón ¿vale? ¿se acuerdan qué tipo de estructura es el hígado respecto al peritoneo? ¿intraperitoneo? ok ¿y el riñón? retroperitoneo retroperitoneo exacto entonces viene aquí la sucre renal y entonces voy a poner el peritoneo ¿vale? entonces el peritoneo lo vamos a ver de la siguiente forma lo voy a poner de azul entonces este es intraperitoneal ajá y viene así ¿no? entonces ese es el peritoneo visceral ajá y después si ustedes recuerdan que se une o se fija la pared abdominal posterior ¿no? mediante un ligamento ¿se acuerdan cómo se llama ese ligamento? ¿se acuerdan cómo se llama ese ligamento? el coronario coronario exacto muy bien y después pues viene el peritoneo visceral ¿no? el parietal que viene cubriendo toda esta cavidad ¿no? aquí al peritoneo por delante alígado ajá baja sube entonces hace un chorro de cosas ¿no? entonces vamos a poner aquí nada más al peritoneo y se acuerdan que el riñero es retroperitoneal entonces viene y forma un fondo de saco aquí ¿vale? y viene y forma otro fondo de saco acá ¿vale? se termina fijando entonces tenemos tres espacios hepáticos ¿vale? entonces este de aquí viene siendo el hígado y este de aquí viene siendo el riñón ¿vale? entonces tenemos un espacio que está entre el hígado y el riñón ¿cómo le pondrían a ese espacio? ¿hepatorrenal? este es el receso o el espacio hepatorrenal ¿vale? ¿sí? aquí le ponemos ¿no? espacio hepato renal también se le conoce como bolsa o saco de morris ¿vale? saco de morris va pues se lo llegan a enseñar tenemos otro espacio que se encuentra por debajo del hígado este ya no está entre el riñón pero por debajo del hígado ¿cómo se llamaría? espacio o receso sub ¿sub qué? subhepático hepático hepático ¿vale? tenemos otro que está que está por encima pero está por debajo ¿qué dijo que era lo amarillo? perdón el peritoneo gracias sí y esto verde que nosotros encontramos aquí es otro espacio que se encuentra por debajo del diafragma entonces si se encuentra por debajo del diafragma ¿cómo le pondrían? subhepático ajá ajá pero ¿cómo cuando nosotros estamos viendo raíces por ejemplo la raíz del hígado es hepato ¿no? la raíz de vaso es espleno ¿cuál es la raíz de diafragma? frénico frénico el espacio se le llama espacio subfrénico ajá estos espacios cobran relevancia cuando hay un sangrado o hay una acumulación de líquido entonces si hay una acumulación de líquido por ejemplo en las pacientes con asitis o hay una hemorragia porque un paciente llegó y chocó y tuvo un accidente fuerte y tiene trauma abdominal estos espacios son de relevancia porque se puede acumular ahí la sangre o en todo caso el líquido ajá entonces cuando nosotros hacemos o evaluamos un paciente que les llegó todo traumatizado porque lo atropellaron o le pegaron o no sé lo chocó le hacemos un ultrasonido abdominal para ver que no haya fuga de sangre o fuga de líquido justamente en el espacio hepatorrenal en el espacio subhepático y en el espacio subfrénico porque pues nos van a generar o nos habla de hemorragia este abdominal ¿vale? ya si no por ejemplo la asitis pero pues la asitis no sea tan grave esto más que nada cobra relevancia porque usted tiene un paciente de unos 30 años y choca o lo atropeña llega a trauma y está bien él llegó solito se levantó y pues dice no ok pues nada más fue el golpe ¿no? pero ¿qué es lo que pasa? no le hicieron el ultrasonido se fue a su casa y se murió ¿por qué? porque tenía hemorragia abdominal y no le hicieron el ultra entonces cuando ustedes se acaban evaluando pues hacen estudios ¿no? ok lo atropellaron no siente nada no tiene fracturas pero acuérdense que el hígado por trauma abdominal es muy frágil entonces puede generar una hemorragia y ¿dónde se va a acumular las hemorragias? en los espacios ¿sí? ¿quedan claros? sí ok ya por último de hígado vamos a ver medios de fijación ¿vale? que básicamente ya los estuvimos viendo o sea son todos los hígamentos que vimos pero en un apartado se los voy a poner todos ¿vale? de fijación ¿dónde? dime ¿qué era lo de la parte este azul de arriba? es el peritoneo visceral gracias y el amarillo es el parietal déjenle pongo si no se vayan a confundir ¿vale? es el peritoneo visceral ¿vale? y este de color amarillo es el peritoneo parietal ¿sí? y este va a recubrir aquí todo esto ¿ah? listo entonces vamos a ver medios de fijación igual vamos a hacer otro dibujito ¿vale? perdón en fin ya los desesperé haciendo dibujo y dibujo pero es la única forma de aprender anatomía para mí entonces estos no se los mande porque son muy sencillos y son muy rápidos y para que se les queden más que nada los hígamentos entonces los dibujos que les mando son para que ustedes los son un poquito más difíciles son para que ustedes puedan colorearlos estos sí para que a ustedes les queden un poquito mejor los hígamentos por eso siempre lo enseño así ¿va? entonces vamos a ver esto entonces vamos a poner aquí lo que viene siendo el hígado ¿vale? entonces ahí espérenme déjale abajo ahí está ¿no? entonces nosotros vamos a tener aquí el hígado ¿vale? ahí está luego lo izquierdo lóbulo derecho ¿va? ahora vamos con lo siguiente aquí trascendríamos al esófago más así en el centro al esófago ahí ahí está y al estómago ¿no? entonces se los pongo hacia el estómago el estómago y al búdeno ¿vale? listo ajá y aquí al colon ajá estamos pegados hacia el búdeno a ver ahí está ¿va? para que se vean bien los ligamentos entonces pues vamos a ver los ligamentos que ya habíamos visto ¿no? entonces primero tenemos el ligamento que nos divide en dos lóbulos al hígado que va desde el diafragma hasta el ombligo ¿cuál era? falciforme ok muy bien entonces este que nosotros tenemos aquí va a ser el ligamento falciforme ¿vale? ¿listo? entonces el ligamento falciforme en la parte superior une diafragma con ombligo e hígado ¿vale? listo ahora tenemos otro ligamento que nos va a unir al hígado hacia la pared abdominal posterior ¿cuál era? el ligamento coronario coronario ¿cuántas hojas tenía habíamos quedado? una superior y una inferior ¿cuántas hojas que pasaba? la pared abdominal ¿no? ¿qué? ¿por qué tiene dos hojas? la zona del hígado ¿no? exacto entre las dos hojas del hígado perdón entre las dos hojas del ligamento coronario se delimita la zona desnuda del hígado entonces une la pared abdominal al hígado ¿vale? ahora en las esquinas de este ligamento falciforme se engruesa y nos forma otros ligamentos que van hacia el diafragma ¿cómo se llama este de aquí? es el diafragma ¿eh? ligamentos triangulares 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 muy bien entonces ahí está entonces en la parte lateral se engruesan estos ligamentos que es el falciforme y nos forman para fijar los vértices ¿vale? se le conoce como ligamentos triangulares y solo tenemos dos ¿vale? uno izquierdo y otro derecho ¿vale? ¿sí? sí entonces el ligamento triangular une el hígado bueno vértices del hígado ¿a de dónde? ¿a qué parte? para el diafragma muy bien al diafragma ¿vale? listo ahora vamos a tener otro ligamento ¿vale? que va desde aquí de la pared abdominal anterior en el ombligo hacia el hígado en su cara visceral ¿cómo se llamaba? ¿redondo? muy bien entonces este de aquí va a ser el ligamento redondo ¿vale? lo pongo aquí entonces ligamento redondo vamos a ver vamos a ver que une el ombligo al hígado ¿vale? aquí si no se vuelve a empezar a mezclar la información ¿no? une el ombligo al hígado ¿sí? sí ahora tenemos otro ligamento que va desde lo que viene siendo ahí aquí el colon hacia el hígado ¿cómo se llamaba? bueno antes no lo vimos perdón ¿cómo le pondrían ustedes a este ligamento que va del colon al hígado? ligamento hiperpatocólico muy bien hiperpatocólico hiperpatocólico ¿vale? entonces este ligamento hiperpatocólico une el hígado a la flexura cólica izquierda derecha ¿vale? flexura cólica derecha ¿sí? y finalmente tenemos aquí nos falta uno que une el hígado al estómago ¿se acuerdan cómo se llamaba? patogástrico patogástrico este es un ligamento pero ¿cómo se llama? la estructura principal que une la curvatura menor del estómago con el hígado y el duodeno aumento menor ¿cuál? menor ok muy bien entonces aumento menor aquí nomás les pongo este de nuestro aumento menor y vamos a ver cómo este une hígado con duodeno y estómago ¿vale? y ahora sí este aumento menor se dividía en dos ¿no? ¿cómo se llamaban esos dos ligamentos? hepatogástrico y hepatododenal hepatododenal ¿cuál era la importancia del ligamento hepatododenal? ¿qué pasaba? creo que la triada porta muy bien hepatododenal y aquí le ponen una nota en el asciende la triada portal ajá ¿dudas que tengan con medias de fijación del hígado? ¿no? ¿seguros? ¿seguras? bueno entonces vámonos espérame les iba a aclarar una imagen que si tengo que es esta ¿vale? entonces esta imagen que nosotros tenemos aquí describe lo siguiente describe el hígado entonces este de aquí es ¿qué lóbulo? derecho izquierdo 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 lóbulo izquierdo ¿vale? y este de acá y luego derecho derecho ¿vale? ahora este compadre ¿cómo se llama? ligamento falciforme ligamento falciforme y lo vamos a poner del mismo color que lo pintamos acá ¿vale? entonces de rosa ¿vale? entonces este compadre de aquí ligamento falciforme ajá listo ahora tenemos otro compadre por aquí abajo que se llama ahí lo pongo este este ¿cómo se llama ese? el redondo redondo ligamento redondo ligamento redondo ¿sí? ¿queda? sí y pues el que no se alcanza a ver tanto pues va a ser este de aquí arriba este es un poquito del diafragma pero está cubierto por lo que viene siendo el ligamento coronario ¿vale? pero los dos que se dan de saber son estos el redondo y el falciforme para identificarlos en las imágenes de sección ¿vale? ¿dudas que se haya quedado con hígado? no doc estuvo bien ¿seguros? doctor ¿le podría acercar un poco a donde está a medios de aplicación? sí sí listo entonces vamos con lo siguiente ¿vale? entonces nos hace falta ver vaso no vamos a ver vaso ahorita no nos va a dar tiempo pero sí nos va a dar tiempo de ver vesícula biliar ¿vale? entonces vamos a cargarlo rápido aquí vamos a ver rápidamente vesícula biliar y 10 biliares que es muy sencillo ¿vale? entonces vamos con este esquemita ¿vale? entonces aquí vamos a dividir la hoja para ver en un lado vesícula biliar y del otro lado vamos a ver vías biliares ¿vale? entonces listo ¿vale? entonces de este lado vamos a poner vesícula biliar vesícula vesícula biliar ¿vale? entonces ¿qué le vamos a estudiar a la vesícula biliar? es muy sencilla la vesícula realmente pues no tiene tanto chiste como como muchos dicen ¿no? entonces vamos a ver lo siguiente entonces vamos a ver aquí esto ¿ajá? entonces vamos a les mandé los dibujitos ya hechos ¿verdad? sí ok entonces vayanlos usando ¿no? entonces yo los voy a dibujar porque tampoco los tengo a la mano entonces ahí está entonces vamos a dibujarlos ¿vale? si tengo uno y aquí tengo el otro ¿vale? esta es una vesícula levantada ¿no? entonces hagan de cuenta que la vesícula normalmente iría si estamos de bipedestación iría así ¿vale? iría así y pues su conducto se conectaría así ¿vale? entonces esa sería una vesícula normal pero la ponemos así para estudiarla ¿va? entonces vamos a estudiarle las partes de la vesícula entonces ¿cuáles van a ser estas partes? se las voy a poner de la siguiente forma tenemos esto que se le conoce como el fondo entonces la vamos a poner aquí listo ah bueno antes ahí ya me estaba emocionando ¿va? ¿qué es la vesícula biliar? generalidades ¿qué es la vesícula biliar? la vesícula biliar es un órgano de almacén ¿cuál es su función? ¿saben cuál es la función de la vesícula? almacena la bilis ¿quién produce la bilis? el hígado el hígado el hígado exactamente entonces mis doctores por ahí decían la bilis ¿cuál es la función de la vesícula biliar? formar piedras ¿no? hay un meme muy chistoso que me gusta que dice mira mira hígado lo que hice y dice ay vesícula tú nada más sirves para hacer piedras y se voltea bien triste la vesícula pero yo las hice ¿no? entonces es un meme que subía en una página de cerujeras y decía la triste realidad de la vesícula biliar que sirve para formar piedras ajá porque en las paredes se forman pues básicamente diferentes o sea se pegan las sales biliares si hay un descontrol en las componentes de la bilis va a generar como tal una cristalización y a esta cristalización se le empieza a añadir más cristales y empieza a formar piedras y es a lo que se le conoce como litiasis vesicular ajá pero bueno primero está esta parte ¿no? entonces vamos a ver qué es la función de almacenar bilis ¿vale? otra cosa ¿qué tipo de estructura es esta que resulta el peritoneo? intraperitoneal intraperitoneal muy bien entonces estructura intraperitoneal ajá ¿sí? ¿queda claro? entonces es una estructura intraperitoneal ¿vale? ¿cuáles van a ser las partes? las vamos a ver aquí las partes o la composición tenemos el fondo ajá tenemos al cuerpo al infundíbulo al cuello y al conducto ¿vale? estas son las partes de la vesícula ¿vale? entonces vamos a empezar con la primera la primer parte que habíamos puesto aquí de color verde es el fondo ¿vale? entonces ya lo vieron ahora tenemos otra parte que se le conoce como el cuerpo ajá aquí se los voy a poner de color azulito hasta acá ¿vale? listo entonces este de aquí es el cuerpo ¿vale? ahora tenemos una pequeña que el cuerpo se empieza a hacer un poquito estrecho y en forma como de pico o en forma de cono y a esa forma de cono se le conoce como infundíbulo ¿vale? cuando se empieza a hacer como conito ¿vale? entonces a ver listo listo ¿no? entonces ese ahí es el infundíbulo después vamos a ver que hay una parte todavía del infundíbulo que se estrecha todavía un poquito más y a esa estrechez de ahí se le conoce como el cuello de la vesícula ¿vale? entonces hay de color naranja ¿vale? aquí entonces esta cosa que está aquí de color naranja es el cuello y finalmente la vesícula termina en un conducto que se le conoce como conducto ¿se acuerdan cómo se llamaba? se les mencioné este cuando vimos un poquito del recorrido del colédoco de la formación cístico cístico muy bien ahora esas son las partes que nosotros tenemos de la vesícula ¿alguna duda que tengan con eso? te digo que la vesícula está como muy muy sencilla casi sin chiste ¿dudas con vesículita? déjenme ver si tengo la imagen de la vesícula no bueno se las ancro aquí y se las mando ¿va? entonces ¿dudas que tengan con la vesículita? no pues eso es lo que se les pide a la vesícula que es un órgano intraperitoneal y sus partes ¿vale? y su conducto ahora sí vamos a ver las vías biliares que ya básicamente lo vimos en las clases pasadas pero ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo ¿vale? antes de eso me gustaría hacerles algo importante que son los espacios espacios vesiculares ¿vale? tenemos dos entonces hagan de cuenta que aquí voy a dibujar un hígado ahí está ahí me quedó bien raro me está quedando muy raro el primer hígado me quedó bien bonito y después me empezaron a quedar bien feo ¿verdad? ahí está algo así y ahí está el otro pedacito del hígado creo que ya un poquito mejor ¿no? a ver listo ahora vamos a tener otra cosa ¿se acuerdan un poquito acerca de lo que vienen siendo los conductos ¿no? que viene aquí ahí está viene aquí el conducto hepático derecho que viene del óvulo derecho conducto hepático derecho que viene del óvulo derecho conducto hepático izquierdo que viene del óvulo izquierdo y nos forman un conducto ¿se acuerdan cómo se llamaba ese conducto? ¿colédoco? colédoco no no se llama colédoco tiene otro nombre hepático común hepático común lo repasamos aquí en las vías biliares bueno no mejor primero vamos a las vías biliares antes de estos espacios porque si no no me los van a entender muy bien entonces tenemos esto que viene siendo vías biliares es un tema muy lindo también lo vamos a poner aquí vías biliares ¿vale? entonces estas vías biliares se describen de la siguiente forma primero que nada tenemos tenemos a estos compadres que están aquí viajando ¿no? hagan de cuenta que todo el mere que tenga que se hace dentro del hígado es a través de los hepatocitos drenan un espacio que se le conoce como conductillo biliar estos conductillos biliar se empiezan a juntar 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 hasta que nada más quedan dos que es el conducto hepático izquierdo que es este que les voy a poner de azul y el conducto hepático derecho que es este que les voy a poner de morado ¿vale? entonces ahí los tenemos ajá entonces vamos a ir viendo la ramificación de cómo va entonces tenemos aquí está este y viene siendo el conducto hepático derecho número uno conducto hepático ahí está hepático derecho derecho ajá y tenemos al otro que es el conducto hepático izquierdo ¿sí? ¿sí o no? ¿sí? sí entonces conducto hepático izquierdo ¿vale? entonces estos dos compadres se van a estar uniendo ¿vale? por eso las flechas entonces se une acá se une acá y ahora sí al que nos va a estar formando es a uno que conocemos como conducto se los voy a poner de color verde pero verde como tenue ese de ahí se le conoce como conducto hepático principal o conducto hepático común ¿queda claro? ahí velo se une el izquierdo y el derecho y nos forman el conducto hepático común ¿vale? también conocido como principal ¿sí? ¿queda? sí ok ahora siguiente el conducto hepático principal se va a unir con otro conducto que viene siendo este se los voy a poner de verde como militar viene siendo este ¿se acuerdan cómo se llamaba el conducto que viene de la vesícula? sístico sístico ¿vale? entonces este de ahí se va a comunicar con el hepático común entonces el hepático común viene de aquí de la vesícula y se lo ponemos aquí ¿no? entonces conducto sístico ¿vale? entonces conducto sístico viene de la vesícula el conducto sístico que viene de la vesícula se va a unir con el conducto hepático común ¿vale? ¿sí? ¿queda claro eso? al unirse nos van a formar a otro conducto más grueso que va por detrás de la cabecita del páncreas y del cuello del páncreas ¿se acuerdan cómo se llamaba este conducto? colédoco que forma parte de la triada portal el colédoco ¿vale? ahí está entonces lo vamos a poner así ahí está ¿vale? entonces todo este que está aquí es el colédoco ¿vale? ¿sí? ¿queda claro? sí ok entonces cuando el conducto hepático común que viene de la formación del conducto hepático izquierdo y el derecho una vez que estos dos se unen forman el hepático común cuando el hepático común se une con el cístico nos forman el conducto colédoco ¿sí? sí doctor listo ahora ¿se acuerdan que el conducto colédoco? ahí está les dije que le íbamos a describir cuatro partes es momento de describirle ahora sí las cuatro partes entonces tenemos aquí por sus relaciones ¿se acuerdan qué estructura era esta que les voy a poner de color rosita? ¿se acuerdan o no se acuerdan? el duodeno el duodeno entonces le vamos a describir cuatro porciones al colédoco porción número uno porción número dos porción número dos esta gran otra de aquí porción número tres y finalmente esto de aquí es el porción número cuatro ¿vale? entonces ¿cómo le pondrían a la porción del conducto colédoco que se encuentra superior al duodeno porción que supra duodenal justo muy bien doctora supra bueno le vamos a poner porción supra duodenal ¿vale? ¿sí? número dos ¿cómo le pondrían a la que va por detrás del duodeno? posterior duodeno dos porción retro duodenal ajá número tres ¿cómo le pondrían a la porción que se relaciona con el páncreas? pancreática ¿vale? porción y finalmente ¿cómo le llaman a la porción que atraviesa la pared del duodeno? se le conoce como porción transmural ¿vale? ¿sí? entonces el conducto colédoco tiene varias relaciones está por detrás del duodeno está dentro de lo que viene por detrás y una parte dentro del páncreas y la porción que queda dentro del duodeno ¿vale? de la segunda porción entonces porción transmural ¿vale? asciende junto con dos estructuras ¿se acuerdan cuáles? la estructura que se forma aquí atrás venosa es la vena porta ok entonces la estructura venosa que se forma aquí atrás que es la vena porta que se forma de la mesentérica superior ¿se acuerdan? con lo que viene siendo esplénica esplénica excelente se forma por detrás del cuello del páncreas ¿no? y viaja acompañado también de una arteria ¿se acuerdan cuál? la hepática propia ¿no? hepática propia la hepática propia las tres juntitas van a ir a acender hasta llegar al hilo hepático ¿vale? ¿sí? ascienden por el ligamento hepatododenal hasta llegar al hilo hepático donde se van a meter al hígado ¿sí? entonces esta verde es el colédoco el azul y el rojo el azul es la vena porta y el rojo es la arteria hepática propia ¿sí? ¿queda claro? ¿sí? sí ahora ustedes recuerdan que esta este conducto colédoco se une con este conducto que viene aquí que forma la polla hepatopancrática o la ampula de váter ¿se acuerdan? ¿cómo se llamaba? conducto pancreático principal exacto muy bien entonces este de aquí ok es que se trató del pancreas se supone que hay bueno ahí le colorea ¿no? ustedes este entonces este que le voy a poner aquí como sombreado es el conducto pancreático principal ¿vale? y este se une con lo que viene siendo se une con lo que viene siendo el conducto colédoco y nos forman la ampula de váter o la ampolla hepatopancrática y las dos prolapsan la luz de la segunda porción del duodeno y nos forman lo que viene siendo la papila duodenal mayor ¿vale? ¿sí? ¿se acuerdan de eso que estaban mencionando? por eso les digo que todo esto ya lo habíamos visto solo es para que lo tengamos como en un tema propio y no lo anden buscando ahí después ¿vale? ¿queda claro? sí ok conducto pancreático principal ¿vale? listo ahora ya nada más para recapitular esto ¿no? entonces conducto colédoco pancreático principal estos dos compadres se unen y nos forman la ampolla hepatopancreática ¿no? ¿sí? sí la ampolla hepatopancreática esta ampolla hepatopancreática llega a la luz del duodeno ¿de qué porción? la segunda porción segunda porción del duodeno ¿vale? ¿sí? ¿queda claro? ¿dudas? ¿preguntas? ¿comentarios? ¿no? ok entonces todo esto que acabamos de describir desde el conducto hepático derecho hasta el conducto hepático izquierdo se le conoce como la vía extrínseca extrínseca también conocida como externa ¿vale? entonces vía biliar extrínseca o externa y a la interna no la vamos a describir porque esa la van a ver ustedes cuando lleven histología ¿vale? que es todo esto del conducto centrolobulillar y todo eso que van a ver es la vía intrínseca la que me toca a mí como profesor de anatomía de ustedes es darles la vía extrínseca o externa ¿vale? ¿dudas que tengan con vía biliar? de todos modos la siguiente clase vamos a ver imágenes de discusión pero ¿dudas que tengan? no, doctor no ok entonces vamos a describir ahora sí este espacio que les decía entonces tenemos a este que es el conducto hepático ¿qué? le vamos a poner en las siglas ¿va? conducto hepático izquierdo izquierdo conducto hepático derecho derecho y que nos forman como uno principal ¿no? listo ahora de aquí tendríamos a la vesículita que asomándose ¿no? pero la vesículita pues va así ¿no? entonces esta nos da un conducto que se le conoce como conducto cístico cístico ¿vale? aquí me quedó un poquito raro esto lo voy a ahorrar tantito ¿va? entonces aquí y aquí ¿vale? listo entonces conducto hepático principal conducto hepático izquierdo conducto hepático derecho ¿vale? este de acá es el conducto cístico ajá ahora ya vieron que aquí se forma entre el hígado el conducto cístico y el conducto hepático principal se forma un este un triángulo ¿no? sí ok entonces ese triángulo que nosotros vamos a describir ahí tiene mucha relevancia quirúrgica ¿vale? ¿por qué? porque aquí veanlo vamos a poner este triángulo se le va a conocer como triángulo hepatocístico ¿vale? triángulo hepato cístico ¿vale? entonces ¿cómo van a ser los límites de este triángulo hepatocístico? lo vamos a poner entonces triángulo hepatocístico tenemos un límite superior un límite lateral y un límite medial ¿vale? entonces aquí vendría ¿se acuerdan la línea media ¿no? línea media ajá para que entiendan las relaciones esto es izquierdo y esto es derecho ¿vale? ¿quién forma el límite superior del triángulo hepatocístico? el hígado el lóbulo derecho el hígado ¿vale? le vamos a poner hígado ajá específicamente lóbulo derecho ¿vale? bien ¿quién forma el límite lateral? el conducto cístico muy bien conducto cístico ¿vale? y ahora ¿quién forma el límite medial? el conducto hepático derecho y el conducto hepático principal el que forma la mayor parte lo vamos a dejar como uno solo ¿qué es el conducto hepático qué? principal hepático principal ¿vale? este triángulo es muy importante porque en su contenido vamos a ver que viene una arteria ¿vale? aquí viene viene ascendiendo la arteria hepática propia acuérdense y hacia acá viene ascendiendo la vena porta ¿no? ¿se acuerdan? sí entonces de la arteria hepática derecha se divide aquí vamos a ver que nace aquí se bifurca hepática izquierda y hepática derecha vamos a ver que de la arteria hepática derecha nace otra arteria que se le conoce como arteria cística esta arteria cística es importante porque va a ir a irrigar a la vesícula biliar ¿vale? ¿sí? ¿sí? entonces ¿cuál es el contenido del triángulo hepatocístico? ¿cuál es el contenido del triángulo hepatocístico? la arteria cística muy bien arteria cística ¿vale? a este triángulo hepatocístico también se le conoce como el triángulo de BUDE ajá sí triángulo de BUDE 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 ajá ahora vamos a ver un último espacio que tenemos aquí y con eso rematamos la clase ya vieron un espacio que se forma aquí entre la arteria el cístico y el principal ¿no? ¿sí? sí otra especie de triangulito a este triangulito se le conoce como el triángulo cístico es diferente el hepatocístico que incluye el hígado del cístico que solo incluye la parte cística ¿vale? entonces triángulo lo pongo aquí triángulo 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 perdón triángulo cístico ¿vale? a este triángulo cístico también se le conoce como triángulo de calot ¿vale? así como se los estoy dando es como es quirúrgicamente así como se los estoy dando así es ¿vale? triángulo de Boudet es entre el hígado el conducto hepático principal y el cístico triángulo de calot o triángulo cístico ustedes me van a decir tiene límite superior medial y lateral ¿vale? ¿quién forma el límite superior del triángulo cístico? la arteria cística la arteria cística arteria cística ¿quién forma el límite medial? el conducto hepático principal ok conducto hepático común ¿vale? ¿qué forma el límite lateral? el conducto el conducto cístico conducto cístico por eso se llama cístico porque está entre la arteria cística y el conducto cístico y el otro se llama hepatocístico porque está entre la arteria cística el conducto cístico y está entre el óvulo del hígado ¿vale? entonces está entre el común cístico y el óvulo del hígado el conducto cístico el triángulo cístico perdón está entre el conducto cístico la arteria cística y lo que viene siendo el conducto hepático principal ¿cuál es el contenido del conducto hepatocístico la arteria cística? el otro no tiene contenido pero es importante saberlo porque nosotros al momento de que nosotros vamos a estar este bueno ustedes todavía no pero espero que en algún momento en algunos años ustedes estén haciendo una colesistectomía o tengan la oportunidad de asistir a una colesistectomía en una cirugía que es la extirpación de la vesícula biliar lo que hacen es pinzar el cístico pinzan el cístico uno para poder extirparla lo le ponen grapitas pero también deben de pinzar la arteria cística si no pinzan la cística va a haber un sangraderío pero feo entonces pinzan el conducto cístico ubican el triángulo de Boudet ya que ubicaron el triángulo de Boudet pinzan la arteria cística y ahora si pueden delimitar el triángulo de Calot ya que hicieron eso pues ya nada más cortan la arteria cística ya pinzada ya no sangra cortan el conducto cístico ya pinzado ya no tiene se podría decir que contenido y le ponen una grapita es para que no drene una vez que corten aquí porque van a cortar aquí una vez que corten ahí no se riegue la bilis y el taca es para que ya no vaya la bilis acá y quede directa hacia el colédoco vale y pinzan la arteria para que no haya sangraderío ajá entonces es importante estos se podría decir este triángulos porque tienen correlación quirúrgica que correlación quirúrgica tienen pues la que ya les acabo de decir que si no tenemos cuidado al momento de cortar el conducto estesístico podemos también cortar de lleno la arteria y se empieza a haber un sangraderío vale dudas preguntas comentarios que tengan vamos a ver todos modos imágenes de la siguiente clase de todo esto pero eso sería todo con respecto a la clase dudas